¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos ya? ¿Me oye? ¿Sí? ¿Me oye bien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por seguida? Nos dices cuando estamos en el aire. ¿Cuándo tú nos digas? ¿Ya? ¿Ya? Pues muy buenas noches. Desde el pabellón multiuso de Cáceres. Buenas noches, Antonio. Vamos a ver. Están aquí los compañeros revisándonos hasta última hora. Preocupados por que llegue la retransmisión perfectamente hasta sus hogares. Gajes del oficio. Gajes del oficio. Antena Cáceres con el baloncesto. Buenas noches. José Luis Leo. Hoy sustituyendo al amigo Fernando Pino. Fernando, un saludo. Sabemos que estás convaleciente en cama. Esperamos que te recuperes pronto. Que lo tenemos enfermo al mí pobre. Y aquí en el multiuso, esperando que el Cáceres rompa su racha de dos derrotas consecutivas. Que esperamos hoy contra el Tenerife. Es un partido importantísimo. Creo que es la clave de la liga regular. Que ganando este partido tendremos muchas posibilidades de meternos en playoff por el título. Vamos, por el título, perdón. Por subir al ACB. Y si perdemos, pues bueno, habremos hecho una buena temporada. Pero se nos quitará el sueño de luchar por ello. ¿Verdad, Antonio? Vamos a pensar en eso de perder a última hora, ¿no? Muy buenas noches a todo el mundo. Bueno, decir que realmente es uno de los equipos con opciones. El Tenerife Rural está el número quinto en la clasificación. Y desgraciadamente para los aficionados del Cáceres, pues decir que tiene a todos sus efectivos recuperados. Porque Lamont Hamilton, que había estado además lesionado, una lesión en el tobillo, se ha ido incorporando en los dos últimos partidos. Que aunque no ha sido muy importante su aportación, pero sí que contribuye con su altura un 2-0-8. Recordemos que tiene 24 años y que, bueno, son casi 115 kilos ahí dentro de la pintura moviéndose. Y es de una gran ayuda para los otros dos pibos que tiene importantes el Tenerife Rural. Tiene un equipazo el Tenerife, uno de los firmes candidatos a subir al ACB, ¿no te parece? Desde luego, sí. Está ahí el quinto y no es por cualquier cosa. Es porque tiene un gran plantel y sobre todo la suerte le está acompañando. No en las dos últimas jornadas, no ha hecho mal partido, pero no ha sabido cuajar un final de partido para cerrar el partido con victoria, ¿no? Pero sí que es verdad que a estas alturas de la temporada se encuentra con todos sus efectivos. El único que está un poquito tocado, vemos aquí desde la cabina, es el jugador, creo que hispano-argentino. Mochia. Creo que Mochia, sí, tiene una protección en el tobillo con hielo, me imagino que a lo mejor para mitigar un poco el dolor y a lo mejor no entra de partida en el juego, pero eso tampoco quiere decir que no vaya a jugar adelante todo el partido. Pues creo que además el Tenerife es un equipo hecho con gente veterana, gente zorra que sabe de esto del baloncesto en la Lejoro. Muchos han jugado en ACB, como es el caso de José Iván Rodríguez, José Ángel Antelo de la cantera del Real Madrid que jugó aquí una temporadita en Cáceres, de Paz Carros, del propio Héctor Bochia que comentaba mi compañero Antonio. Son jugadores viejos conocidos de la afición cacereña también, por haber disputado, como tú decías, haber jugado en ACB y sobre todo en la Lejoro, son jugadores muy importantes en este equipo. Vemos que nuestro Cáceres, afortunadamente, se ha recuperado chupobes de esa pequeña lesión de tobillo que tenía y creo que su aportación es muy importante. Veo que el equipo está muy motivado. Hoy nuestro amigo José Panadero nos ha dado un recuerdo para todos y desde aquí dar a toda la afición, pues que le demos el máximo apoyo, porque ellos están ahí, aunque estén de calle, igual que Adrián. Adrián hoy estaba triste, hablaba con él unos minutos antes en el partido de comenzar y me decía que se sentía mal porque él tenía que estar ahí, porque mientras él pueda estar de pie, él puede jugar. Comenzamos un poquito, si te parece, los equipos titulares. Por el Cáceres sale la sorpresa Tomás Bellas, del base de la cantera del Real Madrid de titular, con Chupoves, Lucio Angulo, Diego Guaita y Juan Sanguino. Por parte del Teneife tenemos a José Iván Rodríguez, a Héctor Bocha, a Pat Carros. A Lamos Hamilton, como decíamos antes, y el número 15, creo que recordar, es José Iván Rodríguez. Este viejo conocido y sobre todo este viejo veterano de ACB y de estas ligas, ¿no? Cuando ataca el equipo cacereño por medio de Lucio Angulo, a tablero, gana hasta palmeo espectacular de Diego Guaita. Antonio, ¿hemos empezado bien? Hemos empezado bien, que es como tenemos que empezar todos los partidos, trabajando duro, muy duro como estamos viendo en defensa. Lo que pasa es que este pivo sueco es muy rocoso, pero es que recordemos que son 2,08 y son casi 120 kilos de peso también dentro de la pintura. Y ahí Tomás Bellas, aunque ha llegado a la ayuda, no ha podido hacer mucho. Una bolita lucha se va a ver hoy con Diego Guaita, ¿eh? Otro peso pesado del balcesto. Cuando nos han pitado una falta a favor, parece ser que ha sido del sueco, ¿verdad? Sí, de Cristian Eric, no me acuerdo el nombre, Maravec. El sueco, lo vamos a bautizar como el sueco, ¿te parece? Cristian Eric Maraker, si Maraker me suena a mí, lo habéis visto en categorías inferiores. Pues saca Chupoves, Chupoves para Lucio Angulo. Lucio Angulo, bola interior para Diego Guaita, Diego Guaita se revuelve, a punto de perder el balón. Lo recupera el argentino para Tomás Bellas, amaga el triple. Tomás Bellas, marca jugada. Penetra, se lanza de tres, triple de Tomás Bellas. Bien, Diego Alcáceres con mucho desparpajo y sobre todo con mucha seguridad en ataque y muy ordenada en defensa. Importante. Sí, 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 muy importante. Este hombre no lo podemos dejar solo, la Moll Hamilton, recordemos, estuvo jugando en la Universidad de Virginia y decidió no dar el salto a la NBA. Se vino a Europa y, bueno, está aquí y realmente es uno de los pibos duros. Yo creo que por poco tiempo, ¿eh? Sí. Dará el salto a la CB pronto. Sí, sí, porque además tiene muchas cualidades y sobre todo tiene mucha juventud. Cuando anota Juan Chaglino. Buena opción de tiro de Juan. Cinco metros, lo que ha mejorado el tiro, Juan. Sí, sí, sí. Juan está trabajando muchísimo a esos jugadores que no se les ve en la sombra, pero haciendo muchísimo trabajo para que el equipo consiga llegar arriba, ¿no? Trabajador y currante, además de la defensa. Parece que estamos practicando una defensa individual. Sí, estamos en una zona mixta, estamos en zona 3-2 después del ataque convertido. Y a través, a raíz del segundo ataque hay veces que se cambia. Pitia hace una variación a individual dependiendo de las penetraciones. Y ahí Bochia ha sido mucho más rápido y más listo ganando de la línea de fondo a Chus. De todas maneras, recordad que Chus no está al 100%. Estáis jugando y hace escasamente cinco días estaba con las muletas. Comentando con él me decía que vaya mala suerte a un día de jugar. El partido contra Melilla se lesionó. Cuando anotó los dos tiros libres Héctor Bochia. Y se pone marcador a falta de ocho minutos para el término del primer cuarto. 7-6 a favor del equipo cacereño. Bueno, creo, Antonio, que el partido ha empezado, veo a los jugadores del Cáceres extra motivados, ¿no? Sí, sí, además, con unas ganas terribles. Sobre todo un porcentaje buenísimo de anotación. Excepto un tiro que se ha fallado, yo pienso que se han anotado todos. Con lo cual el porcentaje es elevadísimo, ¿no? Ya es cierto. El Cáceres, o sea, tiene un gran equipo, pero muy corto. O sea, y tenemos que sacar hasta los aficionados. Todos un 110% de las posibilidades. Tenemos que apoyar al equipo ahora que hace falta porque, bueno, todos son efectivos. No están al 100% porque están algunos de ellos lesionados. Y los que están en la pista lo están dando todo, ¿no? Es increíble la adaptación. Yo muchas veces, admirable, Antonio, la adaptación de los jugadores extranjeros. Cuando la implicación que tienen algunos en Cáceres, ¿no? El caso de Adrian Mó, porque ha jugado dos partidos cojo. Sí, sí, no, prácticamente cojo. Y si hubiera tenido la oportunidad, que he hablado yo con él hace un momentito, de iniciar el partido igual que el companadero, me decía, No, no, es que Adrian está enfadado porque no puede jugar. O sea, que es una cosa que... Es admirable. Cuando juega el equipo cacereño, Diego Guaita, luchando en la zona. Tirito en suspensión, maravilloso. Qué ganasón de Diego Guaita, Antonio. Bueno, realmente estamos viendo a un Cáceres hoy, que si para el Tenerife rural era su bestia negra, yo creo que hoy va a ser otro día en que va a ser su bestia negra. Ha fallado el tiro el amigo sueco, Eric Marac, ¿qué? Cuando juega el Cáceres, Lucio Angulo. Lucio Angulo. Tiene problemas el balón para Diego Guaita. Diego Guaita de nuevo para Lucio Angulo. En el exterior. Cuidado con la posesión, Lucio. Ahí tira de tres Lucio. ¡Ah! Falló. Ese no es el juego de Lucio, ¿no te parece, Antonio? Era un tiro un poquito precipitado porque el sistema había fallado, habían ajustado bien Tenerife rural y no tenían opciones de pase claro a los pibos. Por suerte ha fallado el Tenerife y ha recogido el rebote Diego Guaita. Se la pasa Tomás Bella, marca jugada. A ver qué táctica tenemos ahora en ataque. Parece que bloquea Lucio. El balón exterior, Juan Sanguino. Amaga el triple. De nuevo el balón para Lucio Angulo. Lucio Angulo busca interior, pero al final se la pasa Chupove. Tira de dos. ¡Ah! Al hierro. Lástima rebote. Rebote para Tomás Bella. Muy bien el Cáceres. Muy atentos los rebotes. Sí, sí, sí. Sobre todo ver ese trabajo que no se ve. El trabajo de Juan ahí ayudando, bloqueando, palmeando balones para sus compañeros para que ahí Tomás pudiera recoger ese rechace y aprovechar para otro ataque, ¿no? Cuando Chupove ha hecho una frivolite. Un pase desacertado Lucio Angulo. Y bastante ha hecho con saltar a intentar recuperarlo, ¿no? Veo que estos dos equipos se tienen mucho respeto, ¿no? Estamos hablando de que el Tenerife Rural está el número 5 en la clasificación. Y yo pienso que esas opciones les hacen tener cierta, cierta, no sé, predisposición sobre todo en los primeros cuartos contra los equipos con los que juega a jugar un poquito agarrotados, ¿no? Sí. Es normal porque... Y al Cáceres yo lo estoy viendo demasiado suelto para lo que se juega. Porque yo creo que hoy se juega la temporada el Cáceres. Estamos diciendo que si pierde no pasa nada porque, claro, es el primer año en Lejoros y que no nos vamos a meter a los problemas económicos. Si subir sería bueno o sería menos bueno, nosotros los deportivos queremos que esté el equipo lo más alto posible. Y los veo muy sueltos. Los nervios los ha dejado el vestuario, ¿no te parece? Sobre todo porque hoy están algunos efectivos más que estuvieron la jornada pasada. Y recordad que la jornada pasada perdimos en los barrios solamente por una canasta. O sea que jugando muy mermado se perdió solo de dos. Pero ahora mismo pues vemos que el equipo está realmente bien en pista, ¿no? Nos ha metido un triple el sueco, Erich Maraquec. Para poner el marcador la falta de cinco minutos para el primer cuarto. 11-12 favorable al Tenerife. Chupo B. Para Tomás Vella vaga el triple. Va a penetrar de dos. Lanza. Ganasta de Tomás Vella. Convierte. Veo a Tomás muy seguro. Igual que otros partidos ha estado un poquito desacertado. Hoy lo veo muy seguro y muy centrado. Mucho orden defensivo y sobre todo mucho trabajo y sacrificio por parte de todos los jugadores. Sobre todo las ayudas a Lamont William. Que en un par de ocasiones ha tenido un par de gestos un poquito feos con Diego Guaita. Porque bueno, Diego tiene mucha veteranía y dentro de la pintura es muy difícil ganarle un balón. Y ganarle la posición. Y bueno, este jugador joven, recordemos, tiene 23 años. Un exceso de confianza sobre todo y de poderío. Y muchas veces la cabeza te traiciona, ¿no? Cuando juega de nuevo el cáncer es penetración de Tomás. A tablero, qué lástima. Fallado el lanzamiento. Posesión para el Tenerife. Alejandro Bocha. Bocha interior para Hamilton. Qué bien lo ha defendido Guaita. Qué bien la defensa de Guaita y el rebote para Juan Sanguino. Gran trabajo defensivo y la ayuda de Juan siempre a la ayuda ahí. Porque vemos la potencia que tiene este jugador. No solo potencia, es que son 120 kilos. Y bueno, ves que es capaz de subir el balón botándolo, ¿no? Con visión de juego, ¿no? Lástima de balón perdido. Lucio Angu los ha precipitado yo creo un poco. Atacó contra todos. Y nueva ganasta del sueco que nos está haciendo un agujero, Antonio. Sí, el sueco, a lo tonto, a lo tonto. Hay veces que en los desajustes se queda solo y no prestamos mucha atención. Y recordemos, un pivo 2-0-6 sabe meterla muy fácilmente. Sobre todo cuando va en carrera, hacia el aro, ¿no? Yo creo que se tienen que ayudar mucho Chus Pobes y Lucio Angulo. Los hombres exteriores a Diego y a Juan. Porque si no, entre los dos nos pueden hacer daño. Sí, tanto Hamilton como Erick Maraquer. Lucio, de todas maneras, le cuesta un poquito entrar en calor. Los primeros cuartos se dedican sobre todo a trabajar mucho para el equipo. Como si puedes ver, asistiendo, buscando a los compañeros. Bloqueando, sacrificándose mucho en defensa. Y le está costando anotar. Cuando hay un ganastón de Diego Guaita. Qué movimiento. Fantásticos movimientos en la pintura. Sí, señor. ¿Cómo ha conseguido secar prácticamente al pivo Lama Hamilton? Que pone el resultado arriba al Cáceres. Un punto porque le han anulado una ganasta ahora mismo al Tenerife. Creo que ha pisado la línea. Sí, ha pisado la línea por fuera. Y nos ha venido bien. A ver si los árbitros... Afortunadamente vemos hoy a José Iván más descentrado que otras ocasiones. Y sobre todo más desacertada del tiro. Tiene nivel ACB José Iván Rodríguez. Sí, sí. De hecho estuvo en la cantera de estudiantes. Estuvo un par de años en estudiantes hasta que se fue a... Creo recordar que jugó en Gran Canaria mucho tiempo. También en Gran Canaria. En Tenerife número uno hace... Estamos hablando ya de unos añitos. Pero sí que estuvo jugando. Recordemos que este jugador tiene 32 años. Pero hay que verlo. Que 32 años y cómo se desenvuelve por la pista. Bien cuidado mejor que nosotros. ¿Verdad Antonio? No digas eso que me está oyendo mi mujer. Cuando ataca Lucio. Lucio penetra. Lucio Angulo a tablero. Ganasta. Y falta... ¡No! Pero usted... Falta un poquito rigurosa en ataque. Quizás Lucio sacó excesivamente el brazo para protegerse contra el pivo sueco. La Camer. Y bueno. El colegiado interpretó que valió la canasta. Pero la acción del brazo de Lucio pues era sancionable con falta. No, no, no. La canasta tampoco ha valido. ¿Tampoco ha valido? Pues había dado la indicación de que sí que valía. Un poquito rigurosa la falta. Cuando el primer tiempo muerto del partido yo creo que lo ha solicitado Pity. Para yo creo... Sí, ordenar un poquito a la gente en pista. Sobre todo con el cambio que táctico lo hace. Yo creo que va a salir Manta Ruiki a jugar por el exterior a dar descanso a Lucio Angulo. O a Chus Pove. Recordemos que a lo mejor no está al 100% y es interesante que se mantenga y esté bien para final de partido. Incluso podría salir Manta Ruiki por un jugador interior. Y jugar Lucio Angulo de 4. Recuerdo que lo está haciendo mucho Pity Hurtado. Porque al tener problemas interiores Lucio Angulo está jugando de 4, de 3, de 2, de 5, de lo que haga falta. Y hoy también lo tendrá que utilizar mucho tiempo de 4. Sí, no. Nos van a disculpar de vez en cuando estas interrupciones. Pero es que queremos saludar también a los aficionados del Tenerife Rural. Y de hecho a varios compañeros que vienen de varias televisiones y de varios medios de comunicación del Tenerife Rural. Y como esto es tan pequeñito y somos tanta gente, pues lógicamente nos interrumpimos algunas veces. También aprovecho para decir que Antena Cáceres con el baloncesto, transmitiendo los partidos en directo en el multiusos, pronto lo haremos también con los partidos de fuera, una apuesta buena la que ha hecho Antena Cáceres con el baloncesto. Ya sabéis los que no lo sepáis, que creo que lo tenía que saber ya todo el mundo, que Antena Cáceres se puede sintonizar por el 35 y el 51 de UHF. Por el 35 por Montanche y el 51 por la Plaza de Italia. ¡Qué gran barrio! ¡Buen barrio! Ya nos ven más de 100.000 personas. Cumplimos un añito el año que viene, Antonio. Sí, señor. Pues comienza, se reanuda el partido y bueno, buena acción. Dios Guay te ha cerrado bien el rebote y este Alapivos que ha salido de Tenerife Rural, si nos deja ver el dorsal, sabremos exactamente quién es. Número 7, Kirill Aleix, Alexis Watchman. Es un bielorruso nacionalizado americano y bueno, pues otro pivo de estos de los que no hay que dejar de lado porque es un 2-0-2, pero vemos que tiene un cuerpo del estilo a Diego Guayta y una manera de jugar muy parecida a él, ¿no? Un jugador muy de body check, muy de choque y ahora mismo le ha forzado la falta a Diego Guayta, ¿no? Se te ha dado cuenta, Antonio, que te has ganado la primera apuesta. Ha salido Montarruiki, el que se ha retirado ha sido Iván Sanguino. Sí, sí, de verdad. Ha salido por un jugador exterior. Ha tenido más visión que yo, sí, sí. Va a jugar Lucio Angulo de 4. También había otro cambio, ha entrado Ross Brown por Tomás Bella y el quinteto que está utilizando el Alcáceres, Ross Brown, Montarruiki, Chupove, Lucio Angulo y Diego Guayta. Cuando anota una ganasta a Watchman, yo creo que ahora podemos tener serios problemas en el juego interior de ellos. Sí, porque este pivo es un poquito más veterano que Lamo en Halmington. No tiene ese ímpetu que tenía Lamo, que es el balón que recibía, el balón que intentaba anotar rápidamente y le ha hecho que el Tenerife rural no tuviera muchas opciones de anotar por esa precipitación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y muchas ayudas a Montarruiki y a Chupove, que ayuden mucho a Lucio, porque Lucio es un 3 y bastante hace con jugar de 4. Exactamente, haciendo de 4. Montarruiki también hace doble papel, entre 3 y 4. Y bueno, ahí está Chupove, haciendo de 3 y hasta de 2 cuando hace falta, ¿no? Cuando ahí va Montarruiki, tirador. Este es un tirador venido del frío. Por fin. Montar tenía ganas, sobre todo, anotar uno de sus triples desde el primer intento. Siempre dice, es que me cuesta calentar. Y es que eso de tirar varias veces y no anotar, dice, me siento mal con el público, pero el público va a decir, este hombre no acaba de anotar. Pero hoy además se está defundando en defensa. Ha salido muy motivado, al igual que Ross. Yo creo que Montarruiki puede ser una gran ayuda en este tramo final de la temporada, por las bajas, lo que hemos dicho antes. Y un jugador que también puede jugar de 4. Tiene envergadura, aunque sea tirador, yo le veo mucha envergadura a este jugador. Sobre todo también que es muy joven. Estamos hablando de un chaval de 25 años, que además tiene una fuerza, que para hacer un alero, se le ve con un cuerpo que podría jugar perfectamente con su 1,92 escaso de 4. Lo que pasa es que es típico jugador Rossu, es el típico tirador. No es un jugador que le guste mucho el contacto. Yo me recuerdo mucho jugando a Rimas Curtinaitis, salvando las diferencias, pero en la manera de correr, de cuando coge el balón, incluso cuando lanza, a Rimas Curtinaitis, aquel gran jugador lituano que tuvo el Real Madrid, ahí va con su segundo triple seguido, lo falló muy precipitado. Cuando ataca el Tenerife, el Julio Alberto González... Bueno, Mantas ahí consigue portar un mal pase. El público protesta porque realmente la han arrollado. Claro, yo creía que faltan ataques, pero los árbitros no han pidado nada y afortunadamente para el Cáceres, cogió el rebote Diego Guaita para Ross Brown. Ross Brown marca la jugada, ha salido de suplente hoy Ross Brown, en pocos partidos lo había visto yo de suplente. Quizás necesitaba un poquito de descanso, igual ha sido el mismo el que ha pedido un poquito de tiempo. Y ahora ha rotado una ganasta. Para poner al Cáceres 4 arriba, Antonio, ¿qué te parece? Me parece que el Cáceres está haciendo su papel, le está metiendo sus canastas. Tenemos en cuenta que Tenerife tiene, sobre todo, superioridad física y superioridad en altura. Estamos haciendo más que un digno papel. Mira, Lucio, cómo se está peleando con un pivo de 2'0'8". Es un crack. Lucio es un crack. Tiene la ilusión de un niño de 18 años. Y es impresionante. Bueno, Dan Cage va a salir. Vamos a ver si vemos hoy al Dan Cage, que hemos visto en alguno de estos partidos que nos tiene acostumbrados. El Dan Cage tirador, Dan Cage que defiende y además en la posición de Chus. Lo va a hacer de 2, de 3, pero sobre todo a ver si ayuda mucho en defensa. Porque hoy es un partido de ponerse, como decía Piti muchas veces, el mono de trabajo. Hoy toca currar. Dan Cage es un jugador que no sé qué le hace el multiuso, pero el otro día en un periódico local leía unas estadísticas que eran temibles sobre el Dan Cage aquí en Cáceres y el Dan Cage fuera. O sea, es como si hubiésemos fichado dos jugadores. No, hemos fichado al Dr. Jekyll y al Mr. High. Sí que es verdad que quizá este jugador, venido de una universidad muy grande, creo que estuvo en UCLA, pues está acostumbrado a grandes estadios, a mucha presión, pero sin embargo aquí, será que los cacereños imprimimos más presión que las universidades americanas. Sí que es verdad que se siente un poquito cohibido y en cuanto no tiene la racha anotadora de 2, 3 tiros que no consigue anotar, ya le cuesta. Le cuesta volver a lanzar y se anula quizá un poquito, ¿no? Parece que imponemos, ¿verdad? Pero bueno, por suerte ha fallado el Teneife los dos tiros libres de los que disponía y el balón es de nuevo para el Cáceres. A ver si aguantamos con estos cuatro puntitos. Bueno, vemos que debuta un buen amigo mío, además, Víctor Laja, un chaval de la cantera, un 1,98, pero millones de centímetros de ilusión y sobre todo un gran jugador. No, no le pierdas la vista. A su niño, el amigo Antonio, dice ahí está mi niño y que esperamos desde aquí, desde Antena Cáceres, le damos mucha suerte. Sí, señor, sobre todo en este debut. Gran trabajo, además. Le va a tocar pelear hoy con pibos muy duros, pero ahí tiene a Diego Guaita, que hoy está haciendo de gran capitán con Lucio ahí dentro de la zona. Sobre todo destacar de Diego, que me parece que lleva la friolera de 10 rebotes entre ataque y defensa, ¿eh? Sí, lleva bastante rebote ese. Sí, sí. Se ha calculado 6 o 7 puntos. Se está haciendo dueño de la zona del Cáceres y en ataque está aportando muchísimo. Esperemos que Víctor ayude mucho también al ataque del Cáceres y en la defensa del Cáceres. Anulando a, sobre todo, a José Ángel Antelo, que también ha salido, que es un alapivos español muy sabio y mucho en estas categorías y esperemos que no le gane la partida. El jugador del Cáceres ha jugado también mucho tiempo en Zaragoza y me parece que es su primera temporada en Tenerife. Antonio, vos dijeme si me equivoco, pero creo que es su primera temporada en Tenerife. Pues me vas a perdonar, pero ahí no sé si te equivocas. Me imagino que tú estás mejor informado hoy que yo porque además he llegado con la información de Tenerife un poquito justa. Estaba esperando también un poquito más de información. Fantástica defensa del Cáceres para la última posesión de Tenerife Rudal. Han conseguido un tapón y bloquear el último tiro. Y bueno... Vamos ganando de 6, Antonio. Una buena valoración. Veo al equipo muy bien, sobre todo muy bien de faltas. Hemos cometido 4 faltas. No hemos llegado a bonus en un solo cuarto y está muy bien. Está muy bien. Tenerife también se ha dosificado bien. No tiene a jugadores con más que una falta. Y bueno, pues... Veo que el amigo Rafa Sán también utiliza muy inteligentemente a las piezas que tiene en su equipo. Sobre todo a las torres. Tenemos a Josibán Rodríguez con 2 faltas. Puede ser importante en el primer cuarto si somos capaces de ser la tercera. Josibán es un jugador muy veterano y además es un jugador tirador. Le hemos visto tirar en tres ocasiones y con suerte para el cáncer que solo ha notado uno de los tres triples que ha lanzado. Pero es un jugador de... Es impresionante porque con la edad que comentábamos que tenía, 32 años, calienta 32, 33 años, no sé seguro. Es como José Panadero, pero calienta rapidísimamente. Es un jugador que prácticamente no necesita calentar para meterse en pista en juego rápidamente. Cuando un jugador tiene clase se ve que ha jugado en categorías superiores a este en grandes equipos y disfrutando de minutos se le ve al respirar. O sea, cuando tú ves a un jugador como, no sé, Panadero cuando jugaba poco ya al Cáceres pero se le veía que estaba hecho de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estoy yo. O sea, es doble figura en el campo. Es digno de mencionar como Diego Guaita está asesorando a Víctor Laja diciéndole mira lo que tienes que hacer trabájate a este así y cuando tengas que hacer la ayuda rápido como está impartiendo magisterio al pivo debutante, ¿no? Además al pivo de la cantera de aquí de casa de Cáceres Víctor Laja no lo pierdan de vista De Cáceres de toda la vida Segundo, cuarto Perdona, Antonio como dice el amigo franquete Catobi Cacereño de toda la vida Catobi Exactamente Vemos al público un poquito frío pero es que realmente hoy hace frío pero el partido no está tan frío, ¿eh? Yo creo que el público está en su línea porque vea el Cáceres funcionando Hay una ventaja interesante y esperemos que la consigamos mantener hasta el descanso ¿no? Que sería lo interesante Y luego tercer y cuarto cuarto es la cuesta arriba que tiene pendiente aquí el Cáceres Qué buena defensa ha hecho Víctor Laja porque le han pitado una falta que yo creo que ha sido inexistente Una falta que se la pita con un debutante Yo creo que Exactamente Las faltas de veteranía y sobre todo Víctor es un pivo ágil no es un pivo que tenga muchos pesos Recordemos que es un pivo que no está ha trabajado con pesas como la mayoría de los jugadores que están en esta categoría y se le nota pero destacar ese trabajo ¿no? Y sobre todo ese esfuerzo del colectivo del Cáceres Dunkirk llegando bien a la ayuda triple de José Iván Rodríguez y antes lo comentamos antes nos pasa cuando sube el balón Ross Brown Ross Brown marca la jugada corta por la zona Manta Ruiqui Ruiqui el bloqueo de Juan Sanguino penetra Manta Ruiqui balón para Víctor Laja tira de dos ganasta de Víctor Laja muy bien Víctor normalmente somos un poquito neutrales pero se nos nota siempre un poquito que somos del Cáceres pero hoy un poquito más nos gusta que los jugadores jóvenes tengan el apoyo de la afición y también de los medios bueno el balón que ha robado Manta Ruiqui perdona la interrupción Antonio en absoluto y se nos tiene que notar que que somos un poquito de Cáceres que para eso somos Antena Cáceres la televisión de todos los cacereños el público despierta y bueno empieza a animar poquito yo los veo muy fríos esta temporada estoy viendo el público de Cáceres un poquito frío ¿no te parece? el público de Cáceres es un público como digo yo está acostumbrado a a más que es fino ¿no? a canela fina y como hemos estado en ACB eso no se olvida ¿no? y queremos llegar cuanto antes otra vez a la ACB pero no menospreciemos a estos jugadores al contrario ¿no? hay un grandísimo equipo una grandísima plantilla y sobre todo que se están dejando la piel incluso lesionados por conseguir que el equipo que el Cáceres esté ahí los puestos de arriba ¿no? mucha mucha categoría o sea un equipo de mucha clase lástima las fugas de de Sime de jugadores importantes hemos tenido problemas desde el principio de temporada pero bueno lo hemos solucionado con un gran trabajo empezando desde el presidente desde el entrenador triple Juan Sanguino Juan Sanguino Juan está mejorando en el tiro exterior porque yo creo que que lo necesitaba es un pivot muy polivalente y en estos momentos que tiene que jugar por dentro y por fuera y bueno y el baloncesto moderno un pivot prácticamente te sabe jugar de base ¿no? pone al Cáceres a 8 arriba Antonio estoy viendo al Cáceres y perdona que sea un poquito empalagoso con esto increíblemente motivado jugando un juego serio y uno de los mejores 25 minutos que vemos al amigo Antonio Martín aplaudir a Víctor Lajas le tiene un cariño especial mucho cariño es uno de mis chavalillos de sus niños de sus niños como le dices es uno de mis niños y ha debutado con dos puntitos en apenas dos minutos que ha estado bastante bien y un buen trabajo defensivo ayudando a Diego y bueno mencionar que Piti hoy lo veo muy cómodo además muy serio ¿no? el equipo está funcionando bien las rotaciones van bien la gente se está distribuyendo bien no estamos cometiendo excesivas faltas Piti comentaba el otro día de que se va a tomar un Valium para mantener los nervios porque porque el último partido en casa que perdimos se les fue de más la olla y él se echa un poquito la culpa de perder el partido cuando cuando estaba reaccionando el equipo cacereño cortar la reacción de esa manera cuando anota Ross Brown anota Ross Brown y nos van a perdonar dos puntos y diez arriba Antonio ¿qué te parece? yo veo al Cáceres motivado veo al Cáceres con gana y sobre todo físicamente lo veo bien no lo veo tan tocado como en otros partidos creo que Piti está utilizando bastante inteligentemente las rotaciones y sobre todo el chaval que venía de la cantera Víctor Laja dando descanso a Diego Guaita y a Juan y colaborando con ellos van a disculparnos tanto ruido ambiental pero como decimos hoy hoy estamos muy animados hoy tenemos muchos compañeros de la prensa de Tenerife y bueno pues tenemos muchas visitas nos vienen a visitar exactamente nos saludan un cordial saludo también desde aquí pero que nos molesten menos porque entonces esto se oye parece que te voy a interrumpir un poquito porque el Cáceres está diez arriba a falta de siete minutos para el descanso sí haciendo un gran trabajo defensivo se están aplicando un poquito más duramente Juan poniendo esa cara de buena gente que tiene pero realmente está trabajando fuerte está con el body check intentando echar al número 14 es sin duda uno de los mejores partidos de la temporada sí, sí el primer tiempo fantástico yo es que casi no le veo errores no, no, no si encima tenemos suerte están fallando tiros libres sí, José Ángel Antelo me van a perdonar pero es que aquí con el saludo de papeles que tenemos la cantidad de visitantes y menos mal que gracias a los compañeros del servicio los compañeros técnicos nos socorren cada dos por tres pues conseguimos llegar hasta UCB le han puesto una silla muy cómoda ahora Antonio ahora buscaremos otra más incómoda porque si no se va a quedar dormido cuando toca al Cáceres ataca al Cáceres Ross Brown Ross Brown corta por la zona Dan Cage Dan Cage para Monta Rui 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 se va a levantar de tres no, amaga de dos dentro maravilloso el tiro de Monta Rui y la jugada del Cáceres Antonio marcando sistema después de canasta fueron a hacer zona una zona 3-2 presionando a los exteriores vemos que ha vuelto a pista a Lama del Hamilton otra vez y mira que manera de volver Antonio con un alastón desde que ha llegado las dos acciones que han protagonizado los ha conseguido ha fallado una bandeja fácil Ross Brown lástima lástima porque eran dos puntos que nos teníamos que tener ahí ya nos ponía a 11 puntitos cuando falla falla Eduardo Julio Alberto González perdón falla la bandeja Clara buen trabajo de Monta Rui que es ahí en defensa veo a Monta Rui muy metido muy enchufado en defensa bueno decir también que ha salido Eduardo Sánchez por Tenerife Rural también un jugador muy veterano muy de la casa de Tenerife ha fallado un triple Dan Cage que parece que seguimos viendo al Dan Cage de Cáceres esperemos que esto vaya mejorando cuando Hamilton ha fallado una ganasta debajo de Aro le han pintado falta personal a Juanito Sanguino es la tercera me parece no ha sido Diego Guaita menos mal que se la han dado a Diego Guaita que se pone también con dos faltas personales de esas personales de clínica dicen que si la hace hazla bien pero ahí Diego no ha zurrado tan fuerte como para que no pudiera levantar los brazos por eso creía yo que no lo había hecho Diego porque Diego suele hacer las faltas más claritas cuando ha habido cambio en el Cáceres se han retirado Juan Sanguino y Manta Rui que han entrado sus pobres y Lucio Angulo recordamos a los a los tres espectadores el el quinteto tribunal del Cáceres Ross Brown de base Chus Pobes y Dan Keis por fuera y dentro otra vez jugando de cuatro Lucio Angulo y Diego Guaita Diego Guaita así que además le veo hoy con unas protecciones en las dos piernas porque me imagino que también tiene una sobrecarga el partido que jugó el otro día los barrios memorable por cierto casi sin fallo y la pena fue que no se había recompensado por el triunfo el Cáceres la verdad es que parece que nos ha mirado un tuerto porque el que no está lesionando en Cáceres lo está deseando o sea jugadores jugadores sanos 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 no tenemos ninguno o sea yo creo que el único sano que hay es Ross Brown creo que no tendría que no tenía molestas porque Tomás Bellas todos han estado tocados cuando ataca el Cáceres Lucio Angulo Lucio Angulo de dos anota maravillosa ganasta Antonio si después de una acción interesante de hecho después de dividir por la zona había dejado solo a Lucio pero el bote quizá no le favoreció el control lo abrió a Ross Brown y se colocó en una posición suya de tiro y bueno yo veo al Cáceres muy entero hoy afortunadamente y contrariamente a otros partidos lo veo muy centrado muy tranquilo y sobre todo no desgastado tan físicamente como en otras ocasiones Piti está dando mucha rotación sobre todo muchos minutos de descanso a todo el mundo no aguanta la gente más de tres minutos casi en pista rotando muy bien el equipo que es necesario en un equipo que tiene en el equipo que tiene Cáceres es necesario las rotaciones porque como están todos lesionados o sea no puede jugar casi ningún jugador más de cuatro minutos seguidos y yo creo que lo está llevando bastante bien el resultado se lo permite y parece que los que vamos quito somos nosotros afortunadamente si ojalá ojalá estamos ahí en la posición número 12 que estamos todavía que si no que si entramos en los play-offs yo creo que necesitamos un pequeño empujón la afición está aquí dando el resto y el Cáceres está dejando la piel en la pista a falta de 5'44 33'23 para el Cáceres y el único handicap del Cáceres son las faltas estamos ahora mismo con bueno pues con nueve faltas diez faltas diez faltas y sí que hemos entrado ya en bonus mientras que ellos todavía pues me parece que han cometido una falta solamente en este cuarto o sea que en este cuarto ninguna Antonio ninguna cero faltas y y eso que están defendiendo con yo creo que con dureza lo que pasa que los árbitros en estos pequeños detalles siempre se nota quién es el grande y quién es el chico sí pero de todas maneras hoy los árbitros yo no quiero entrar en valoraciones pero sí que excepto una decisión que ha tenido un poco polémica por lo demás están correctos toquemos madera sí toquemos madera que siga el tema sí yo me gustaría que no tuviéramos que hablar tanto de los árbitros en estas retransmisiones porque es una pena aquí venimos a ver baloncesto de los juegos y los protagonistas son los jugadores que no tenemos que olvidar que esto es deporte y es juego que los niños ven los niños aprenden los niños sueñan con con estas estrellas o no estrellas o simplemente jugadores del baloncesto cuando ataca el Tenerife que gran jugada gran pase de Hamilton a los cabones sí sí además a Sergio que parece que está ahí dormido pero no está Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez creo que no lo he confundido el dorsal es el número 11 ha sido Patrick Graham Patrick Carroll el jugador del Caja San Fernando en ACB creo recordar que muy buen movimiento de Lucio dejando a Bochia pues clavado y anotando esos dos puntos se nota que Lucio Angulo es Lucio Angulo ha sido internacional y tiene clase la derrocha por todos los poros de su piel se nota la clase que tiene lo que pasa que no tiene ya 25 años no no pero para tener 35 nadie le puede decir que no corre como el que más le puede dar mucho a Cáceres es un jugador de los que se deja la piel en el campo ahí está de nuevo Lucio luchando dentro de la pintura y anotando grandísima acción de 2 más 1 magnífico pase de Chubo eso te iba a decir que también hay que darle la mitad de 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 la mitad es el segundo cuarto de Lucio Angulo que yo creo que ha metido sus 6 puntos en un par de minutos ahora en el segundo cuarto lo que tú decías antes le costaba calentar es como si pero como tú decías Lucio no es que perdón Lucio no es que tenga veteranía y tenga clase solamente Lucio es que ya tiene los galones ya es que es comandante ya no es capitán es comandante lleva mucho tiempo y ha librado muchas batallas y sabe mucho y dentro de la pista es como la mejor mano derecha que puede tener Pity es un entrenador yo lo veo un entrenador en el campo y creo y lo veo como su hermano Alberto creo que el día de mañana también será entrenador porque es de esos jugadores que se le ve con carácter que todos sus compañeros le respetan y las miran y como sus chicos Víctor Lajas los jóvenes Alberto González Miguel Guillén todos los chavales jóvenes podría o sea es un espejo para ellos no no es que hay que destacar que es un jugador que está casi al final de su carrera estábamos Lucio tiene ya 35 o 36 años 36 años y está jugando en Cáceres en Lejoro después de haber jugado en Madrid en la selección española y es de valorar que yo lo he visto compartido con la selección y jugaba exactamente igual que juega ahora y se deja la piel en el campo como se la dejaba con 25 años eso es admirable eso es admirable y eso se transmite eso se transmite a los demás compañeros y vemos como Rod y como tú decías Adrián y los demás compañeros se implican y dicen macho es que a mí me da vergüenza que si tengo 25 años el que tiene 36 corra más que yo la verdad es que sí que lo bueno de Lucio es que se lo reparte parece que se lo reparte a sus compañeros su ilusión transmite mucho y da mucha seguridad porque es un tío que tiene mucha problema el cáceres se ha puesto 13 arriba Antonio 38-25 falta de 4-33 para el final del primer tiempo un gran trabajo defensivo mucha lucha dentro de los aros ha vuelto a recoger grandísimo tapón de Lucio en las ayudas perdona que te corte pero es que me he emocionado como ha recuperado y ha ido a ayudar al compañero te señalaba por lo que estábamos hablando de Lucio no por otra cosa sino fíjate como ha ido ahora a la defensa Tomás Bellas gran rebote ofensivo del Lucio para la mitad de 3 lástima el triple de Diego que lo ha fallado lo ha escupido el aro y ataca al Tenerife Alejandro Bocha penetración de Bocha tablero ganasta del Tenerife que se pone 11 38-27 este es un grandísimo jugador Bocha y realmente hoy no ha tomado mucho protagonismo y bueno en las acciones que tiene claras de uno contra uno se va con mucha facilidad nos recuerda mucho a un jugador que tuvo Unicaja que actualmente está jugando en la NBA Walter Herman exactamente tiene el mismo luz lleva el mismo luz de Melena de la coleta alta y las barbas cuando Chuf le va a 3 lástima hemos fallado el triple creo que se está ganando la posición y rebote para el Tenerife hemos fallado dos posiciones esperemos que en defensa no fallemos ahora ahí ha forzado una falta casi innecesaria de Chuf yo creo que que se iba ya que le ha venido bien a Tenerife la falta personal porque creo que el balón lo perdía cuando ha pedido Pitti un tiempo muerto David Bostia tiene un cambio de dirección muy rápido pero yo creo que se quedaba sin campo y la pena es que Chuf ha metido ahí la cadera si Chuf lo hubiera dejado igual como tú dices se hubiera ido solo fuera si no había falta no había falta ni empujarlo cuando recordamos a 3.21 para el final del primer tiempo Cáceres 2016 38 Tenerife 27 11 puntos de ventaja y ¿qué le está apareciendo el primer tiempo cuando solo faltan 3 minutos para llegar al descanso Antonio? bueno pues haznos una valoración rapidita la valoración rapidita es que veo al equipo muy entero sobre todo las rotaciones muy bien hechas veo a Pitti hoy con un orden contando con los efectivos que tiene pero mejor organizado y bueno haciendo la guerra con los bajitos como se debe hacer en este concepto a mi me hacía mucha gracia cuando Romay decía algunas veces los grandes estamos para dar los balones a los bajitos nos decía Manel Coma y bueno hoy se está demostrando que los grandes están sabiendo jugar dentro y fuera y los bajitos también el Cáceres está trabajando muy serio en defensa que es lo más importante para contrarrestar el juego de de Tenerife Rural y bueno estamos contando también un poquito con la suerte de Tenerife no está teniendo el acierto que normalmente tiene y sobre todo desde el perímetro no ha notado prácticamente más que un par de canazas un par de triples y esperemos que continúe así y muy suelto en ataque yo veo al equipo bastante suelto en ataque jugadores como Tomás Bella bueno Diego sabemos que tiene clase para ahí tomar los jugadores que han sido secundarios en la primera parte de la temporada los veo muy sueltos pero ahí se ve la profesionalidad de estos jugadores y Diego dentro de la zona se está dirigiendo en el jefe ahora mismo del Cáceres porque realmente le toca ya hizo un partidazo en Tenerife que ganó el Cáceres de tres puntos y hoy está haciendo otro parece que se le da bien su equipo porque recordamos que Diego Guaita jugó en el Tenerife exactamente el año pasado el año pasado y bueno a jugar el ascenso a la ACB eso es una ventaja para nosotros porque Diego sabe un poco la mecánica y el sistema del trabajo de Tenerife Rural pero sobre todo psicológicamente para Tenerife Rural yo creo que que nosotros ganásemos allí eso pesa y aunque estén en la posición número 5 les está costando y jugar aquí a todo equipo ya lo decía el entrenador Lucentum a todo equipo le cuesta jugar aquí en Cáceres porque es una pista complicada aquí el Cáceres juega bien se crece el público ayuda y no hay equipo no hay equipo grande para el Cáceres aquí es una pista grande pista de ACB que tiempos aquellos Antonio de la ACB lo que hemos disfrutado en Cáceres cuando Lucio Angulo que pena le escupió el aro el tiro de Lucio Angulo ataca a Tenerife Alejandro Boccia tiene nombre de novela para Hamilton Hamilton penetra que bien cortó el balón Chus Pove llegó a tiempo para cortar el balón que le llegaba las ayudas de eso es lo que estábamos hablando Antonio son importantísimas como la ayuda que ha hecho ahora mismo Chus para el partido especialmente hoy vemos a Tomás Bella defendiendo a Patrick Graham y bueno le saca prácticamente 15 centímetros Pat Carroll el jugador de ACB juega Chus Pove Chus Pove iba a lanzar de 3 balón dentro para Diego Guaita que pide calma Diego Guaita pide tiempo todavía el Cáceres para jugar la bola decide Diego el uno contra uno y lo anota realmente una gran clase y quizás era falta ahí Diego se queja con razón porque Hamilton fuerza mucho el body check y quizás era falta es un gran actón de Diego Guaita que clase tiene este jugador argentino es increíble cuando ataca al Tenerife José Ángel Antelo Antelo defendido por Lucio Angulo que bien Lucio apuntó a lo vale la pelota rapidez de pie buen trabajo defensivo muy bueno muy bueno Antonio muy bueno a ver si conseguimos armar el ataque igual de bien Chus triple lástima pero que rebote de Tomás Bellas hay que calmar la jugada Tomás vamos ganando de 11 y quedan 1.45 tranquilito muy bien Tomás la penetración Ross Brown para Lucio Angulo Lucio Angulo tenía el tiro fácil pero ha penetrado y ha sacado la falta personal de Hamilton perfecta jugada Lucio Angulo que sabe que su fuerte no es el tiro exterior y ha optado por la penetración si si además con la inteligencia que tiene la rapidez está consiguiendo bueno desmantelar el juego interior de Tenerife Rural sobre todo en defensa como hace volar a los pibos en la finta y sobre todo cuando inicia esas penetraciones que parece que va despacio como a cámara lenta que no va a llegar como en el último paso consigue estirar el brazo y sacar esa falta a Hamilton que bueno lo ha mandado al banquillo lo ha mandado al banquillo a Hamilton con cuántas faltas con dos faltas personales importante que no hiciese la tercera ante el descanso y su entrenador Rafa Sanz la ha preferido guardar para mejor ocasión cuando ha notado el primer tiro Lucio Angulo el K3 se pone dos arriba de 12 arriba perdón 41-29 está en pista otra vez Mantes Ruikis vamos allá Lucio el segundo tiro libre anotó Lucio Angulo maravilloso y se va al banquillo y entra Juan Sanguino el público de Cáceres lo despide con una evasión a Lucio Angulo ha hecho un gran segundo cuarto mejor del segundo cuarto un gran segundo cuarto sobre todo defensivamente y ayudando mucho en rebote recordar que en Teneife ha entrado Eduardo Sánchez el número 7 también el jugador Kirill Alexi Wassmann y el sueco el Maraker Cristian Eric Maraker que me extraña ha jugado muy poco para como empezó ¿verdad Antonio? gracias por el bien nuestro empezó muy fuerte y el entrenador del Teneife no lo ha vuelto a utilizar hasta ahora si excepto dos o tres jugadores del Teneife rural yo veo al equipo del Teneife todavía un poquito empaquetado no consigue tener soltura ni en ataque ni en defensa ¿no? nota muchísimo cuando Hamilton falta de la pista hay menos fuerza en el juego interior pero yo creo que Wassmann lo suple bien el sueco que de verdad me sigue sorprendiendo porque en el primer cuarto en el primer cuarto que hizo un buen tapón oh sancionado falta Diego Guaita cuando estaba con los dos pies en el suelo quizás un poquito riguroso ahí en la lucha interior bueno recordar que también está en pista el jugador José Iván Rodríguez el quinteto de Teneife es Eduardo Sánchez José Iván Rodríguez Alberto Bocha Wassmann y nuestro amigo el sueco Maraquet que metió siete puntos en el primer cuarto y su entrenador se ha olvidado de él hasta ahora y no tiene problema con falta no sé si te arrastrará alguna decisión posiblemente a estas alturas de temporada todos los jugadores ya son muchos partidos los que llevan en las rodillas y eso se nota cuando ha notado el segundo tiro Tenerife y pone el marcador 42-30 para el equipo castreño cuando va a debutar Miguel Guillén Miguel Guillén saludos Miguel porque es compañero de la cantera está con nosotros trabajando con los chavales y es un magnífico entrenador hace un gran trabajo con los chavales y bueno pues desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo vuelve también a pista Víctor Laja perdona compañero a ver que tal también como jugador Miguel Guillén se le ve también manera cuando tiene el balón Tomás Bella de 3 triple triple que levanta el partido a falta 25 segundos 45-30 esto ya pinta de otra manera que otros partidos que vemos que al Cácer le cuesta y esperemos que al Tenerife Rural siga teniendo esta empanada mental que le cueste anotar vaya Maraqué es el triple cuando ha disparado en el rebote de Juan Sanguino parece que ha evitado falta de Juan estamos seguros porque Manta Ruiki se llevaba las manos en la cabeza es la tercera de Juan Sanguino si no me equivoco António ese balón que se disputaba estaba en el aire y además sancionado con pues hemos tenido fuerte se le han adjudicado a Manta Ruiki que es la segunda Manta pone cara es decir yo he pasado por aquí pero me la he llevado yo pues damos gracias a que no sea Juan Sanguino porque recordamos que Diego Guaita tiene tres faltas ya si Juan está con dos hubiese sido hubiese sido muy importante para Cáceres y es un problema que Juan Sanguino hubiese cometido su tercera falta bueno pues Bocha falta falla sus tiros libres este es un jugador que normalmente tiene casi un 70% de tiro libre en anotaciones tiro libre y afortunadamente bueno pues ha fallado el primero vemos que la peña agita la bandera el segundo entró llorando pero entró cuando hay cambio doble cambio al Cáceres se va a retirar Juan Sanguino me parece para no hacer la tercera y Víctor Lajas han entrado Chupoves y Dan Keis para última posesión cinco pequeños jugadores que tengan dominio de balón y me imagino que procurarán hacer cuatro esquinas para controlar el balón y buscar una situación clara ahí sube Tomás Bellas el balón Tomás falta 8 segundos va a buscar la falta de Eduardo Sánchez que además Eduardo muy zorro ha ido a buscar viendo que el Cáceres no está en bonus esa falta es la cuarta falta personal de Treife todavía sacamos de banda y tenemos siete segunditos para hacer una jugadita otro alero Julio Alberto González un alero de 1'92 1'93 quizá como Chupo para defender un poquito más pegajosamente a estos jugadores pequeños el balón Tomás Bellas cinco segundos penetra otro de dos yo creo que se ha precipitado dan el balón son cuatro décimas pero el árbitro de cola le ha dicho rectificar a ese sabio y el público así lo agradece entre cuatro jugadores de Teneis Verulal que Tomás Bellas tocase ese balón para que se fuera afuera es muy complicado era un poco extraño nos quedan cuatro décimas para hacer un tiro yo creo que Tomás Bellas se precipitó la penetración y lo ha muy forzado pero bueno ahí va el balón para Montarruiki de dos cayó yo creo que estaba fuera de tiempo ya pero bien y el partido hemos llegado al descanso con el resultado de Cáceres 2016 45 Tenerife Rural 31 Antonio 14 puntos de ventaja para el equipo cacereño si veo que el Cáceres no tenía nunca ha tenido complejo aunque con las bajas que ha tenido y yo creo que el peor momento ya lo pasamos con las bajas que tuvimos y ahora mismo ya hay jugadores recuperados Diego está en forma Víctor Laja es una ayuda y un descanso tanto como tanto para Juan como para Diego bueno hay que hablar del gran capitán que no es el gran capitán pero es como si lo fuera Lucio Angulo porque es que se pone los galones cuando se pone a trabajar y se pone a jugar y imprime ese carácter ¿no? hablando del gran capitán me viene a la cabeza el gran capitán del cáncer Enrique Fernández por ejemplo el gran capitán Enrique Fernández saludos desde aquí Enrique hace mucho que no te vemos cuando eres un habitual de las pistas a ver cuando lo volvemos a ver por aquí y bueno sobre todo destacar también el gran trabajo defensivo hoy Dan Keisha trabaja muy bien defensa pero hemos hecho grandes comentarios sobre todo los jugadores porque el juego global del cáncer les ha sido muy compacto la verdad es que esas rotaciones con las que se ha arriesgado Pity en hombres pequeños en hombres altos Fantástico Muy bien, muy bien y Tomás Bella está haciendo un partidazo creo que lleva 10 puntos el mejor partido con el primero no sé si recuerdas Antonio que que el primer partido de Cáceres aquí contra el Fort Burgos hizo un partidazo Tomás Bella y y yo creo que desde entonces no había vuelto a notar tanto pues vamos a a despedirlo de los telespectadores bueno por unos minutos nos vamos a tomar ese pequeño descanso sobre todo con fuerza para afrontar el segundo tiempo que yo creo que el Cáceres puede estar más que optimista hoy son 15 14 puntos de renta los jugadores no están muy cansados no están muy desgastados las rotaciones han funcionado y bueno pues el arbitraje está siendo muy correcto y afortunadamente a Tenerife Rural no se le quita el miedo del cuerpo quizás del buen partido que hizo Cáceres allí en Tenerife y aquí le está costando esperemos que siga así que siga en esa tónica en el segundo tiempo y que bueno en Cáceres empecemos a ver otra vez la luz empecemos a ver las historias a partir de hoy no queremos ser muy repetitivos Antonio pero yo creo que uno de los mejores partidos del Cáceres en línea general es muy serio en ataque en defensa y que despedimos a nuestro a nuestro público hasta dentro de 6 o 7 minutitos que volveremos con la mente de los cabales un saludo a todos y bueno no nos dejen porque yo pienso que hoy puede ser un buen partido el del Cáceres es un buen momento para disfrutarlo y un saludo a nuestro compañero Fernando Pino y que se recupere que no sé si será el cambio de comentarista pero el caso es que hoy pinta muy bien la cosa nos vemos dentro de un ratito muchas gracias y sigan en Antena Cáceres la televisión de todos los cacereños y sigan en Antena Cáceres y sigan en Antena Cáceres y sigan en Antena Cáceres ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El máximo ator. A sido. Diego Guaita. Con 12 puntos. Seguido. Un especial de равствуйте. 9 puntos del Amigo Lucius León. Todos en el segundo cuarto. Y люca diferencia. Para el Cáceres. De 17 arriba Antonio. Sí. Sí. Vemos al Cáceres. Muy centrado. Es muy fuerte en defensa. Lástima. En la ayuda de Juan. El 1 contra 1 contra Malakere. El pivo es este sueco que también la impresión nos dio en el primer cuarto Y que deseábamos que su entrenador se olvidase más de él Pero que no, ahí lo ha sacado en este segundo tramo del partido Y sacándole la... Que hace la falta... Que hace la falta, Antonio, a Juan Peligrosa Muy peligrosa porque tenemos a los únicos dos pivos disponibles en Cáceres A Diego y a Juan Sanguino Con tres faltas personales Muy cargados de faltas los jugadores importantes del Cáceres Están haciendo un gran trabajo Ese balón mal pasado, menos mal que Chub fue un poco zorro Y le lanzó el balón al jugador de Tenerife Rural Un Tenerife Rural que nos ha parecido muy flojo en la primera parte Un poquito flojo, sí Tenerife Rural jugó contra el Cáceres en la primera vuelta Y el Cáceres de la primera vuelta era un poquito diferente Un poquito bastante diferente, bastante más fuerte Y esa impresión muchas veces cala en el equipo Además perdieron en casa Y vienen con esa mentalidad Y les está costando entrar en el partido además Los veo muy fríos No han tenido nunca ningún tramo del partido controlado Ha sido el Cáceres el que ha mandado todo el tiempo Y las pequeñas relaciones que han podido tener Pues rápidamente el Cáceres ha salido a tajar más El Cáceres 2016 Vázquez que ha salido en este segundo tiempo Con Rob Brown de titular A pesar del buen trabajo de Tomás Vella en la primera parte Dan Cage y Chub Pove en el exterior Y jugando otra vez de cuatro Lucio Angulo Y Juan Sanguino de center de cinco Por el que ha anotado los dos tiros libres de Juan Sanguino 50-34 para el Cáceres 16 puntos de diferencia Cuando les estaba comentando El quinceto titular de esta segunda parte Del Tenerife José Iván Rodríguez Alejandro Bocha Hamilton El amigo sueco Maraquet Y Julio Alberto González Perdón a nojo Si Iván Rodríguez Es Pat Carroll El jugador de Caja San Fernando El que está jugando de escolta ahora mismo Cuando ataca el Cáceres Dan Cage Dan Cage Le hace el bloqueo y continuación Juan Sanguino Cuando el balón para Chub Pove Con un barullado Al exterior otra vez para Dan Cage Penetra ¡Ah! Lástima No tiene Muy bien Ha recuperado el balón Hoy Dan Cage Está entonado Y ha dado un gran par Lástima a Lucio Y lástima en la culminación de esta jugada Empieza frío Antonio Lo dijiste en el primer tiempo Sí, pero Dan Cage Hoy está también mostrando una imagen diferente Creo que ha anotado una canasta Y ha dado varios pases Y sobre todo en defensa Está por ciento cero confundido yo Con un tiro de Manta No ha anotado cero puntos Dan Cage Palló el único triple que intentó en la primera parte Y diecisiete volación Diego Guaita en la primera parte Fantástico Un gran trabajo Sobre todo en defensa Un gran captura de rebote Y sobre todo en los porcentajes ¿No? En los tiros ahí dentro de la pintura Conseguido secar a los tibos de De tener que ser durado Un 61% en tiros de dos Un anterior y canasta de tres El jugador Patrick Graham Carro Pat Carro Un gran tirador Un gran tirador Pat Carro Y se tenía que Un poquito De Dan Cage Creo que habría que cambiar la defensa En vez de Chus Que lo cogiera Dan Cage Que lo veo mejor de Jesús Que Chus Pobre ¿Verdad? Bueno Ahí yo pienso que Están haciéndolo así Ahí va Dan El triple Fantástico ¡Aleluya! Vemos como grita al cielo Dan Cage Diciendo por fin Entra una canasta El público en pie En el multiuso Triple de Dan Cage Consiguen además Que falle el tibos Mala que es el sueco Ese contraataque Tenerife Rural Otro contraataque Dan Cage Está caliente Se lanza Pero bueno Lucio pone un poquito de tranquilidad Y dice que no hay prisa Y Rob Brown Marca jugada En el centro de la pista Y el público Agradece también Estos arranques ¿No? De un poco de casta del equipo Sí Esto es casta Carta Pura casta Lástima que falló El triple de Dan Cage Pero bueno Lo intentó seguidamente A ver si seguía la racha Cuando penetra Julio Alberto González Ganaste Gran presentación de González Sí, sí Además inteligentemente Rob Brown No ha querido meter la mano Para no hacer ninguna falta innecesaria Queda mucho tiempo Estamos a 6.50 Para el término del tercer cuarto Y se reducen bastante las ventajas Volvemos a estar ahí A escasamente 12 puntos 12 puntitos Bueno Cuando super Ay lástima Impresionante Lo de Lucio es impresionante Ha notado Ha cogido el rebote ¿Cómo ha conseguido penetrar Dar el pase Entre las torres De Tenerife Rural Para Chub Que además se enfada ¿No? Está muy motivado Y quiere Quiere realmente Premiar al público De cánceres con sus canastas ¿No? Pero Pero lo de Lucio Me voy a perdonar Es que me he emocionado Tranquila Ha saltado por encima De la torre mala Que era el suelco De 2.8 Recordemos que Lucio Tiene un 95 pelado Pero ahí se ha peleado Por ese balón Y lo ha conseguido recuperar Y ha sacado la falta Del pivo Lo que tenía que comentar Antonio Era el puntito extra Este que pedía Pinti Hurtado De todos sus jugadores Veo a todo el equipo Un poquito por encima Más enchufado que nunca Ahí está Lucio Fantástico Sacando la falta Personal al sueco Que yo lo voy a llamar Al sueco Porque no me sale Su nombre Es Malaque Malaque Sí que es verdad Que cuesta Malaque Malaque Bueno En un momento Ya ha hecho La segunda falta La anterior falta Recordar En ello equivocado Era el jugador Número 11 De Pascaro Que le ayuda Ahí va Lucio Con ese método Tan peculiar Que tiene el tirante Se nos corta la respiración Y también le damos Ese segundito de pausa Para que no la falle 3 arriba De nuevo El Cáceres Y 54-41 Ahí va Lucio Espinosa Como pone en su camiseta En homenaje a su madre Como él ha dicho varias veces Que ya por angulo Lo conocen bastante Ahora Mamá también vale Así que Su camiseta Tiene Espinosa Ahí está Gran trabajo Vuelta a la defensa En zona Zona 2-3 Con ajustes en las esquinas Vemos el corte Como salta Ron Brown Como llega Dan Cage Maravilloso El juego de Dan Cage Guadalmífico Pase de Diego Guaita Ganasta Ganastón de Dan Cage Dan Cage Muy entonado Aquí en Cáceres Su mejor partido Aquí en Cáceres Y qué asistencia De Diego Guaita Sí, sí, sí Qué visión de juego Sobre todo Para pasar Y ha vuelto A rehovar la pelota Balón Balón bien bocha Pero Los árbitros Regurosamente Diego Guaita Levanta la mano Diciendo que le dan su pie Reconoce, reconoce Para calmar un poquito El ánimo del público Lo perdonaremos Entonces a los árbitros Lo perdonamos En esta ocasión Vamos ganando a 16 Esperemos que Que llegue pronto Final del partido Sí, pero Esperemos disfrutando Como estamos disfrutando Del partido que están haciendo Un partidazo Un partidazo Un partidazo Un gran partido defensivo Y sobre todo En ataques muy serios Muy concentrado Cuando Alberto González Ha vuelto a meter Una gasta De abajo del aro Ha hecho saltar a Dan Cage Se le escapó Un poquito a Dan Cage Cuando ataca Al Cáceres 2016 Rob Brown Corta por la zona Chupove El balón va para Dan Cage Vuelve a cortar Chupove Para él va del balón Se levanta de tres Sus Lástima Lo escupió el aro Rebote para el sueco Juega la contra Tenerife Atención que Chupove Se ha podido hacer daño Cuando los árbitros No paran el partido Y balón para Cáceres Yo creo que Tenían que haber parado Los árbitros del partido Sí, sobre todo Porque es que El encontrado fácil Falta No han visto esa falta Cuando Chupove Ha tirado Y además Se ha llevado el golpe Parece que cogea un poco Cruzamos los dedos Y esperamos que no sea nada Esperemos que simplemente Sea el choque Porque es lo que nos falta De trenes que han tenido ahí Dan que es que Buena asistencia para Diego Guaita Lástima El tiro de Diego Guaita Pero rebote Ha luchado el rebote Diego Chus Chus amaga Para Ross Brown Ross Brown Tiene calma Y marca jugada El Cáceres en estos momentos Un poquito embarullado de juego Prefiere tener un poquito Más de tranquilidad Balón para Diego Guaita Que en el uno contra uno Contra Hamilton Se va los dos al suelo Bueno Lucha Pita ahí Un poquito Salto entre dos Y balón para el Tenerife Porque Con la nueva regla El balón le favorece A Tenerife Y yo creo que El Cáceres tenía que calmar Un poquito más el partido No nos interesa esto No tenemos la prisa No debemos contagiarnos De la prisa que tiene Tenerife Rural Por llegar A notar rápido Balón como tú decías Efectivamente para Tenerife Rural Y ha habido un cambio Chus se sienta Le aplican un poquito de hielo En la rodilla Pero yo creo que Por lo que vemos desde aquí Que simplemente ha sido el golpe ¿No? Ha salido A ver si está Igual de entonado En el primer tiempo Sí, sí Sobre todo que Danke Siga en esa tónica Esperamos que hoy tenga Uno de esos buenos partidos Danke En defensa está funcionando En ataques que ayude también Qué gran lucha La de Diego Guaita Y Jaime Tú lo trabajo El que tiene ahí Lucio La saliduría Pero ahí Se ha equivocado Yo pienso que se ha equivocado Esperemos que No queremos casarnos con nadie Pero ese árbitro Ya se ha equivocado En varias ocasiones Este árbitro Que está aquí de cola Es el que lo ha tenido Que rectificar En varias ocasiones Porque son cosas muy claras ¿No? Le da para adelante Hamilton para Bocha Bocha Amaga con lanzar Penetra Balón para Alberto González Que ha hecho una casita Debajo de la zona Sí, sí Ahí ha conseguido Taparse rápidamente De Dan Él ha desplazado Quizá un poquito Pero no Es un hombre muy bajito Pero nos ha metido Tres anastas Debajo de lado Fácilmente Diego Guadita Para Monta Ruiqui De tres A Monta Bien salido Del banquillo Este jugador Necesitaba eso Confianza La está teniendo Y estamos consiguiendo Los puntos Que necesitaba el cambio ¿No? Triple, triple Para Monta Ruiqui Ruiqui 60, 45 15 arriba Para Cáceres Estos son los momentos De los que hay que mantener Las ventajas Porque con lo poquito Que va quedando ya de tiempo Si mantenemos la ventaja Y no caemos En las arduces Un poquito De los pibos De las pintas Sobre todo Diego Me parece que Le van a sancionar Con la cuarta falta Cuarta para Diego Importante Importante esta falta Y sale Juan Sanguino Que tiene tres faltas También va a salir Tomás Bella Que ha hecho una primera Parte Perdón Excepcional Con ocho puntos Uno de cuatro En tiro de dos Uno de dos en triple 10 de valoración 10 de valoración Para Tomás Bella Que vuelve a hacer Un gran trabajo Y bueno Dan Cage Que ha hecho Mencionarlo Muy buen trabajo En defensa En este cuarto Y sobre todo La aportación En ataque Ese triple Que necesitaba Que gritaba al cielo Y luego saca En transición A pase de Diego Guaita Magnífica asistencia Ganasta De la mano Hamilton Puede ser un jugador Muy importante Para el Cáceres Dan Cage Es bueno recuperarlo Cuando Hamilton Ha renotado El primer tiro libre Allá va con el segundo Venga ese multiusos Arriba Lanza el segundo Y anotó Anotó Se pone el Tenerife a 13 Bueno Bien, ¿no? Antonio Estamos teniendo Un poco la misma imagen Que teníamos Al final del segundo cuarto Mantenemos la ventaja Incluso en momentos puntuales Anchuchamos un poquito Más en defensa Y en ataque estamos teniendo Bastante acción Cuando juega Ross Brown Ross Brown corta por la zona Lástima no lo vio Lucio Angulo Se levanta de tres Ross Brown La ha taponado Docha Y ahora En un ataque de agarra Ha intentado robar el balón Y ha cortado un gran pase Gran pase, sí Pero bueno Eso es encomiable Muchas veces un jugador Que falla en ataque Una cosa así Un poquito clara Se queda lamentando Si no vuelve Es un jugador que vuelve Es un poquito flojo En tiro exterior Tiene otras muchas virtudes Pero se atrevió Con el triple Lo taponaron Cuando va a sacar Pascaro El Pascaro para Hamilton Hamilton Ahí está Alberto González Otra vez abajo Pidiendo la pelota Pero el balón va para Ancelo Y le han pitado Falta personal a Lucio Y ahí a Lucio La reconoce rápidamente Porque sí Es un jugador que le supera En peso y en altura Y ahí Lucio ha tenido Que agarrarlo Ha habido un desajuste En la ayuda A Juan Y se ha pagado Con falta personal El Cáceres lleva cuatro faltas Quedan tres ventes Vamos bien Tercera de Lucio Importante la falta Para el último cuarto Hay que tener cuidado Cuando Antelo Qué gran reverso De Antelo Qué tapón De Monta Rui Han pitado falta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Falta personal De Monta Rui Porque si Lucio llegaba tarde Pero Mantas llegaba con carrera Y tiene potencia de salto Y la tapona del balón A la altura del tablero O sea que era legal Cuando va a salir tu niño Otra vez Antonio Bueno pues Víctor Tiene que ir ahora A dar el doble pecho también Tiene que pelear ahí Pues además con Con dos pibos Bastante Bastante desagradables A mí no me gustaría Estar en su pellejo Ahora mismo Pero Víctor Tiene garra Y tiene clase Para luchar con ellos Ayudará mucho A Juan Sanguino Tiene calidad Y sobre todo Tiene inteligencia Que es lo que Sobre todo Destaca en este jugador Aparte de la altura Sobre todo la entrega Y la inteligencia que tiene Lo que hay que tener cuidado Ahora Juan Sanguino No comenta la cuarta Falta personal Porque ya tenemos A Diego Guaita Con cuatro faltas En el banquillo Y son los únicos Dos pibos sanos Que tenemos Juan y Diego Antonio Cuando ataca el Cáceres Mantas tendrá que hacer Las veces de Ruiki O sea las veces De alas pibos En un momento dado Ganazón de Rob Brown Qué gran penetración Del base americano Del Cáceres Un ganazón Y pone al Cáceres Otra vez tres arriba Vuelven otra vez A la defensa individual Vemos que Víctor Se pelea Ahí con el tibos español Con Ancelo Con Ancelo El jugador del Cáceres El jugador del Cáceres Antelo Pierna Con un salto Con un salto Y se queda solo Para Rob Brown Para Rob Brown Para de nuevo Tomás Bella De tres Sí Lástima Pero coge el rebote Monta Ruiki Muy bien El Cáceres El ayuda al rebote Exactamente Pues nueva posesión Para el Cáceres Indica jugada Tomás 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 para Víctor Laja Víctor Laja Fuera de la pintura Para Rob Brown Muy bien Rob Brown La penetración Buscando el uno contra uno Ahí Ganazón Ganazón Luchando ahí Con Bocha Saltando en el aire Esquivando Los brazos tan largos Que tiene este jugador Con lo bajito que es Si antes decíamos Que no era su fuerte El tiro exterior Sabemos que Rob Brown Es un gran penetrador Sí, sí, sí Y Sobre todo en el juego Uno contra uno La verdad es que Es muy difícil de pararle Muy bien Cuando Antelo recibe Gran trabajo de Víctor Y además rebote Provinciendo el contraataque De Rob Brown Que rompe la cintura Y provoca la falta Del número 5 De Alberto González Pues muy buena Transición del Cáceres Rápida Lástima que Rob Brown No haya fallado la bandeja Pero lo han hecho falta Y tenemos dos tiritos A ver si nos podemos Volver a ir a 14 Antonio A ver si nos podemos Ir a 14 Y un poquito de tranquilidad Gran trabajo defensivo Juan está ahí peleándose Con casi dos pibos a la vez La ayuda de Manta Tomás que entra Y sale a ayudar Y Rob que está también rapidísimo Y bueno Víctor que está intentando Parar a los dos pibos Ayudando a Juan Con Hamilton Y cuando le toca El bailar con Cuando los árbitros Han dado banda Al Cáceres No han dado dos tiros Pero yo creo que Estaba tirando Cuando Víctor Lajas Penetra Que hubo un gran movimiento Lástima El ganchito Que se le quedó Yo creo que A estos pasos Muy bien los árbitros Han pitado los pasos Que tú y yo Gritábamos desde aquí Antonio Tomás ha estado muy hábil Tomás Bella Se ha agachado Y se ha metido delante Del dribbling De Bocia Y le ha impedido Que así echar el balón Y en ese amague De no perder el balón Ha cometido esa duración Vemos que hay cambio En el exterior De los dos equipos Va a salir Ha vuelto a cancha Landgate Por Rob Brown Y también José Iván Rodríguez Por Pat Carroll Es la La primera vez Que entra José Iván Rodríguez En este segundo tiempo Estuvo un poco Desafortunado El primero Y espero que sigamos Así Hasta el final del partido Cuando Juan Sandino Lástima Falla la ganasta Pero ha habido Falta personal De Víctor Lajas No me lo pudo creer Falta de ataque Quizás un poco Inexperiencia Pero yo creo que En esa lucha Por el rebote Casi ni estaba La falta del novato Ha mirado el árbitro Y ha visto aquí A Víctor Lajas Y ha dicho Pues a ti Que no te conozco de nada Pues en la cuarta De Víctor Lajas Esperemos que No te vayas pronto Que intentes Aguantar Todo lo que queda De cuarto Porque eso es tiempo Que le vas a dar A Diego Y a Lucio Para que puedan recuperarse Para que el último cuarto Lo afrentemos Sobre todo con garantías Con los jugadores Con los efectivos Que nos tocan José Ángel Antelo Ha fallado el primer Tiro libre El segundo La nota Y pone a su equipo Once abajo 64 Cáceres 53 Tenerife Antena Cáceres Con el baloncesto En Cáceres Si no sintetizan Ustedes Antena Cáceres Yo Les digo dónde En el 35 de UHF Por Montanche Y en el 51 de UHF Los que vivamos Para Plaza Italia Que gran barrio Que es Que es donde me he criado yo Ya sabéis Que más de 100.000 personas Nos ven Y solamente Tenemos un añito Que cumplimos El año que viene Ya sabéis Quien apoya a Cáceres A nuestro baloncesto Antena Cáceres Cuando seguimos con el partido Exactamente Vamos a dejar un poquito La policía Ha forzado la penetración Y bueno Ha sacado la falta Antelo La segunda falta Lástima El libre Ha fallado primero Pero el público está con él El público anima El público anima Incluso Dan Cage Lo ha dicho No pasa nada Lanza el segundo Monta Ruica Bota el balón cuatro veces Anota Bien El segundo bien Dos de arriba Cáceres Yo creo que puede Lo suyo sería aguantar Esta detrada Hasta el final del tercer cuarto Sería lo suyo Un gran trabajo excesivo Dan Cage Ha conseguido Forzar esta pérdida De balón de boccia Lo vemos como Está hoy Excesivamente motivado Pero es que Él lo necesitaba Está un 200% hoy Dan Cage Necesitaba que le hiciese Un buen partido Tanto en ataque Como en defensa Sobre todo En defensa Hoy está genial Dan Cage Igual que todo el equipo De Cáceres Ayudando Muchas ayudas Tomás Bella Tomás Bella Tranquiliza Los huevos Marca jugada Juan Sanguino Le va a hacer el bloqueo Para Víctor Laja Víctor Laja Para Dan Cage De nuevo Dan Cage Ah Se ha entregado a boccia Boccia en la contra Dos No Aspalló Aspalló debajo Rebote para Antelo Ganasta Para Tenerife Se ponen a 10 Antonio Y queda una posición Tenemos un ataque A ver si conseguimos anotar A ver si además Conseguimos sacar alguna falta Que yo pido mucho Pero por pedir que no quede Y bueno A ver si jugamos Con un poquito de inteligencia Tomás tiene ese punto De velocidad Ese punto de De chispa Que le puede dar Cáceres Ahí va Le ha dejado el tiro Ahí lástima falla El rebote apuntó Víctor Laja Antelo No queda tiempo Y fallaron la última posición Tanto Cáceres Como Tenerife Y se acabó el tercer cuarto Pues con 65-55 Un gran resultado para Cáceres Sí, sí, sí Yo creo que en el cuarto cuarto Entre la ayuda del público Una ayuda extra de los jugadores Nosotros desde aquí Creo que lo vamos a mantener Y recordamos que tenemos A Víctor Laja Diego Guaita con cuatro faltas Y Juan Sanguino Lucio Monta Ruicas con tres Hay que tener mucho cuidado Con las faltas Rob Brown Podría jugar de entrada En el último cuarto Porque tiene solo una falta Y bueno Ruiqui Monta también Está con Con tres faltas Con tres faltas nada más Dunkay no tiene ninguna Dunkay está jugando bien Excepto ese pequeño error Que ha tenido ahora Reequivocarse al dar el pase En defensa está jugando muy bien En ataque hoy está aportando Quizá menos de lo que se espera Él normalmente Pero está jugando bien Sobre todo que coja confianza Que anote Y que ayuda al Cáceres A que consigamos esta victoria ¿No? Sería una victoria importantísima Como hemos recordado Al principio de la retransmisión Para el sueño del Cáceres De jugar los plagios Por el título Y desde aquí lo decimos ¿Por qué no? Soñar ¿No? ¿Por qué no? Sí, sí, sí Equipo hay Equipo hay Ilusión hay Hay afición Porque está aquí respaldando Aquí, bueno En sus casas igual Y sobre todo Que hay fe Hay mucha fe Pitti tiene mucha fe En sus jugadores Porque incluso arrastrándose Ya han demostrado La profesionalidad que tiene Y ahora que están empezando A recuperarse Yo veo al Cáceres Más entero que en otros partidos Estamos empezando a salir Quizá de ese bache De lesiones Y bueno Quizá dosificando De una manera bastante inteligente El juego de todos los jugadores Ese juego de Con bajitos y con altos Supliendo esas carencias Ha conseguido mantener Al Cáceres Bueno, estamos aquí En el tercer cuarto A diez puntos arriba Contra el quinto clasificado Que desde aquí le mandamos Un abrazo fuerte A Pitti Hurtado Porque tiene A su hijo Pequeñito Un pelín enfermito Con bronquitis Como me encontré Otro día En la residencia Y desde aquí Le damos un abrazo Al Peque Y a Pitti Qué gran clase Qué categoría La de Pitti Afrontando los problemas Como solo él sabe Y aquí Arrengando A todo su equipo Qué bonito El final del tiempo muerto El equipo está Está muy unido Es como una piña Y bueno, pues esperemos Que este cuarto cuarto Acabe bien Cuando Manta Ruiki De tres Lástima Se le ha escupido el aro Que bien Lucio Palmeó para afuera El balón Pero llegó el balón Atención Para acá El balón está vivo Y Lucio está siempre En el sitio justo En el momento apropiado Es como Raúl En el fútbol Hay que estar ahí ¿Verdad? Tomás Bella Para Manta Ruiki Manta Ruiki Para Tomás Bella De tres Falla Lástima Regote para Julio González Julio Alberto González Ha robado el balón Lucio Angulo Le han pitado Falta personal Por favor Es la cuarta falta de Lucio Quizá en ese fallo Que ha tenido el jugador De tenis ferural Votando Se ha dejado el balón atrás Y el árbitro interpretado Que metía la mano Yo no he visto falta Por ninguna parte Antonio Vemos que ahora Están en pista Van Cage Tomás Bella Lucio Angulo Dos a la cuarta Juan Sanguino Y Manta Ruiki Vamos a ver Cómo va este último cuarto Por parte de Tenerife Están Eduardo Sánchez Julio González Arcelo Guatman Y José Iván Rodríguez En esa banda de tres Y falla Reboque para Lucio Angulo Lucio Angulo Para Tomás Bella Tomás Bella Sube el balón Marca jugada Marca jugada Corta por la zona Monta Ruiki Sale al exterior Al poste bajo Juan Sanguino Juan Sanguino Para Lucio Angulo Lucio Angulo Para Dan Case Corta bien Juan Sanguino Debajo de aro Falta personal De Guatman Magnífica la jugada De Tarzare Bueno vemos que un poquito De calma Un poquito de tranquilidad Y sobre todo un poco De juego serio Porque los últimos ataques Quizás han sido un poquito precipitados Buscando una canasta rápida De tres Que no acaba de llegar Que no hemos tenido acierto Desde el perímetro Y bueno Quizás El buen trabajo Que hemos estado haciendo Durante todo el partido Canasta Canasta Como hormiguita No es cuestión de echarlo A perder a Dan En el último cuarto Intentando querer ganar el partido Cuando quedan todavía Prácticamente nueve minutos A base de triples Es un Cáceres muy serio Estoy viendo un muy sobrio Sabiendo lo que se hace Antonio Sí, sí Sobre todo teniendo muy en cuenta Los problemas que tenemos Cómo estamos de falta Cómo estamos de efectivo Y buscando las mejores ocasiones Para conseguir sacar el mayor fruto Desde el segundo Uno se ha puesto el mono de trabajo El Cáceres Cuando penetra Eduardo Sánchez Que hay Qué láctima el balón Otra vez para José Iván Rodríguez Marca jugada Al base del Tenerife Eduardo Sánchez Eduardo Sánchez Tira de tres Falla Rebote para Diego Guaita Diego Guaita Para Tomás Bella Pide calma a su equipo Desde el banquillo Piz y Hurtado Tomás Bella Marca jugada Corta por la zona Montarruiki Bloquea Faltan ataque Faltan ataque Montarruiki Montarruiki ha salido el bloqueo Pero no tenía nada que ver La acción No tenía nada que ver Porque además estaba fuera Así 25 Bloqueándose con El jugador número 5 Eduardo Sánchez González No llego a entender Qué relación tenía Con la penetración De Tomás Un poquito rigulosa Y aún así Y aún así Ya estaba en acción De tiro Tomás Con lo cual La ganasta Sería válida Pues los árbitros Han anulado la grasa Han pitado falta A Ruiki Veo que mantas A Ruiki además Se la ha tomado Muy mal Y bueno Pide inteligentemente La ha mandado rápido Al banquillo Pues no es cuestión De que nos piten una técnica Encima tiene 4 faltas También Recordamos Que hay 4 jugadores Del Cáceres Con 4 faltas Antonio Tenemos que jugar fuerte Pero sin Ahí rebote Muy bien Diego Muy bien Diego Ahí Watchman Quizás hizo falta Y bueno El público Se enfala con los árbitros Porque no se sanciona igual Volvemos a lo de siempre No se pinta igual En un lado Que en otro Cuando Tomás Bella Tiene el balón Tomás Bella Para Chuspobe Chuspobe Para Diego Guaita Ahí está el argentino ¡Levanta! Lástima La ha cupido el aro Antonio Se ha salido de dentro Sí Estábamos ya cantando Ahí va Guasma Dentro Falla Gran defensa de Juan Sanguino ¡Pale! A esta falta yo creo que sí Era el último jugador Chuspobe iba solo Y le ha lanzado el brazo Y este árbitro Curiosamente Es De los juegos que está pitando Medianamente normal Porque el otro árbitro Se confunde Como he dicho yo Siempre para el de fuera Es falta antideportiva Para Julio Alberto González El hombre que nos ha hecho Pues 9 puntitos En el solo En el tercer cuarto Sí Ahí en los cambios Que hacíamos En las ayudas Siempre cortaba Se quedaba solo Recibía de los pibos Esos pases en penetración Y conseguía ganastas Prácticamente solo Se hizo una casita Debajo de la ganasta Cacereña Cuando Pity Sienta a sus jugadores Lo veo muy tranquilo A pesar del resultado Del tiempo Muy sereno Antonio Sí pero lo veo muy serio Lo veo enfadado Un poquito Con algunas acciones Quizá un poco precipitadas Que han forzado Esas cuartas faltas En algunos jugadores Metiendo la mano Donde no se tenía Haber metido Sino haciendo ayudas Defendiendo bien Pero sin intentar Robar tantos balones Yo creo que les está Poniendo claro Que el tiempo que queda Con la situación Que tenemos Cuatro jugadores Con cuatro faltas personales Tenemos que andar Con mucho cuidado Haciendo mucha defensa De ayuda Evitando sobre todo El contacto con las manos Y las canastas Trabajando en los primeros Dos cuartos Puntito a puntito Buscando opciones claras Tiros cómodos Yo creo que La cantidad de faltas Que llevamos hoy Y que tengamos tantos jugadores Con cuatro faltas Se debe a ese puntito extra De motivación Que tienen los jugadores Que le hacen meter la mano Alguna vez de más ¿No? Sí Físicamente Vemos al Cáceres más entero En otras ocasiones A la hora del último cuarto Y bueno Los jugadores Intentan robar balones Intentan llegar a balones O posiciones De balones que están Cuando va a tener El Cáceres Dos lanzamientos libres A su favor Anota el primero Chupoves Ahí va con el segundo Y luego tendremos posesión Nos podemos ir a 14 Antonio Ahí va Chupoves Con el segundo Anota muy bien El Cáceres Al tiras tú Los tiros libres Me gusta hablar Porque en otras ocasiones Me ha pasado Y cada vez que abría yo el pico Fallaba Mejor me callo Porque Chupo Gran tirador Sí, sí Y sobre todo Está cuajando Una segunda parte De liga regular Fantástica Ha ido creciendo como jugador Tanto en defensa Como en ataque Y aportando Lo que el equipo Necesitaba en cada momento O sea Necesitaba puntos Pues puntos Necesitaba defensa Es un veterano Nuestro paisano De Bajó Cuando Guaita De Bajolaro Falta Falta Pues muy bien El Cáceres Es tres arriba Y con dos tiritos Para Diego Guaita Nos podemos poner a 15 A falta de 7, 26 Antonio Esto pinta Y no quiero precipitarme Ni ser gafe Esto pinta muy bien Antonio Sí, pinta Y además Diego ahí dentro De la pintura Tiene que recibir Y en esas situaciones De no control No llegan las ayudas De Bocha Que es un alero Que es un alero saltador Pero que no No puede con la altura De Diego Y lógicamente Le ha contactado el brazo Y ha sido falta Pues ahí va Diego Desde aquí animamos a Diego Bota dos veces Tres, cuatro, cinco Lanza Anota Muy bien Diego El primero La sangre fría Cuando los argentinos La tienen muy caliente Pero Sí, sí Pero Diego es un tío calmado Parece que ahora la tienes fría Lanza el segundo El argentino Anota también Muy bien El Cáceres Quinta arriba 70, 55 Vemos que afortunadamente También ha desaparecido El Hamilton En todo lo que llevamos En segunda parte Y el sueco Y el sueco El sueco lo han mandado Al banquillo El amangel lo han mandado Al banquillo Y bueno Bocha es uno que está Aportando Un jugador que me está aportando Paz Carroll También ha vuelto a pista Este tirador de fuera A ver si consiguen Remontar Pero vemos que Tenerife falla Está empezando a fallar Si Paz Carroll tiraba Y bueno Vemos como llegan las ayudas De Chub Como llega la ayuda De Tomás A la esquina Los tiradores Ahora se quedó solo Pero vuelve a la falla Cuando atención A la contra Tomás Bellas Que bien ha hecho En pararse Marca jugada Tranquilo Tomás No tenemos prisa Vota el balón Tomás Bellas Para Diego Guaita En el poste bajo Van Sanguino Van Sanguino Para Dankei Que ha vuelto a pista Dankei corta por la zona Chupo Es para el balón Atención Dankei Se acaba la posesión Falta personal Muy bien Inteligentemente Diego Guaita Sabe poner muy bien El cuerpo Y ganar la posición Y bueno Afortunadamente Yo creo que podremos Echar a Wattman Antes de que lleguemos Al final de este cuarto Es la cuarta falta Personal de Wattman Ellos tienen pocos problemas Con la falta Es el único jugador Que tiene cuatro Estamos a una falta Para estar en bonus Y bueno Estamos como estamos Esta noche Los tiradores Los podríamos convertir Sería una opción interesante Sobrecargar el juego interior Yo creo que Que ahora hay que Meter mucho balón dentro Y esperar las faltas No tenemos prisa Antonio Y no tenemos por qué Precipitarnos Tenemos que agotar La posesión Hasta el último segundo Y que Quizás Diego Le va a tocar pelear Mucho ahí dentro Y a Juan Pero bueno Lástima ahora El balón perdido Vuelve a romper Una pista Por Tomás Que ha hecho un gran trabajo En este último cuarto En este último cuarto Lo ha hecho más defensivo Se le ha visto Menos en ataques Pero muy bien parando A uno de los mejores hombres De ellos Como es Iván Rodríguez Vuelven a la defensa individual No Es la defensa de zona 3 2 con ajuste Vemos ahí Sobrecarga Pero no llegan a Lástima No se puede dejar Para Parcarro Más de un metro solo Porque se la chufa Un tirador como Parcarro Que hoy tampoco tiene un día Muy afortunado Pero claro Cuando se tira 3 veces Un tirador Se suele meter una Por lo menos 70-58 12 arriba Al Cáceres Atacamos nosotros 9 segundos Acaba la posesión Dan Keis Dan Keis Para Juan Juan 4 metros Magnífico parneo De Diego Ganando la posición Al Amar Hamilton Que ha desaparecido Completamente del partido Este jugador que prometía Mucho en primer cuarto Y segundo cuarto Ha desaparecido completamente Sin embargo A Pac Carrol No lo podemos dejar Un segundo Dos triples consecutivos Incluso con la marca De chupos encima Poner a su equipo A su equipo Hay que forzar la defensa Un poquito más No hay que Tampoco Alarmar A los espectadores Pero Han debajado En 5 puntitos La diferencia 72 para Cáceres 61 para Tenerife Es importante esta posesión Chupoves penetra Ha sacado el asfalta Yo creo que ese es el wow Que tiene que hacer Cáceres Tiene que tener mucha paciencia Mucha paciencia Muchos pases Y sobre todo Buscar situaciones claras De uno contra uno Sobre todo dentro de la zona O si no Para los aleros que entran Desde fuera Aclarados como para Chup Aclarados Y dentro, fuera Dentro, fuera Y hasta que hagan la falta Y agotar la posesión Sí, porque además Estando en bonus Tenemos buenos tiradores Son opciones de punto Casi claro Hay que jugar un poquito Ahora yo creo Más con la cabeza Que con el corazón Con el corazón Se ha jugado todo el partido Pero ahora yo creo Que llega el momento De sacar la cabeza No, yo veo que Cáceres Muy entero Sobre todo Nada precipitado El cuarto más alocado Ha sido el tercer cuarto Que se ha corrido un poquito más Ha habido opciones De balones Que estaban Bueno, como parece que estaba vivo En varias ocasiones Pero afortunadamente En este último cuarto Se han serenado Y están jugando muy tranquilos Y sobre todo el cáncer Con mucha cabeza Con cabeza fría Ha notado Diego Guaita Los dos lanzamientos libres Que disponía 74-61 3 arriba al cáncer Una buena defensa ahora Individual Antonio Nos parece, ¿verdad? Sí, están han vuelto a cambiar individual Estos cambios de zona Hacen que el equipo que ataca Este un poco descompensado ¿No? Ahí Manta Quizá no Dan Ha llegado un poquito forzado A puntear el tiro de Paz De Paz Carrot Y bueno, que está tirando Y son tres tiros libres ¿No? Tres tiros libres Para Paz Carrot Que ha metido los últimos seis puntos Esperemos que Que la línea de tiros libres No sea tan bueno Como la línea de tres ¿No? Pues yo creo que va a ser mejor Y espero equivocarme, Antonio Bueno, pues si dices eso Siempre suelen fallar ¿No? Yo no quiero ser parado De mal agüero para nadie Pero Espero que tenga mejor partido Otro día Paz Carrot ¿No? Que no hoy Pone su equipo 11 Ha metido los dos primeros 74-63 Para Cáceres todavía Tenemos buen colchón Pero no nos podemos confiar Que ellos tienen clase ¿Eh? Han hecho un partido Yo creo que es muy flojo Para lo que es el Tenerife Quinto en la cancha italiana Pero claro En cualquier momento Te puede sacar de lucir Los galones Si está quinto es por algo Este equipo no está ahí Porque se lo habían regalado Este equipo se lo ha trabajado Pero el Cáceres Muy bien Falta personal a más sanguino El propio Paz Carrot Que ha anotado Los últimos nueve puntos De su equipo Y ahí el pick and roll Se ha quedado en el cambio De asignación El alero con Juan Y bueno Juan ahí le ganaba en peso Y le ganaba en altura Y no ha podido hacer Otra cosa que falta ¿No? Cuando ha pedido tiempo Muerto Siete hurtados Yo pienso que para reorganizar Otra vez las ideas del equipo Sobre todo Se está jugando bien Pero sobre todo En ataque Buscar las canastas sencillas Coger canastas fáciles Y en defensa Abusar un poquito más Sobre todo para que los osciladores Que Tenerife Rural tiene Que no se han visto prácticamente En la primera parte Y casi en el tercer cuarto Que ahora sí está saliendo a reducir Sobre todo Paz Carrot Pues no tengan la facilidad anotadora Que están teniendo Para pedirle mucha calma Yo le pediría al equipo ahora Calma Cabeza Jugar con mucha cabeza Jugar con el corazón Que hemos estado jugando Todo el partido Pero sacar la calculadora Y decir ahora Vamos a pulsar el cuatro Más el cuatro Ocho O sea Ser un poquito matemático Que este partido No se nos puede escapar El partido Insisto Más importante De la temporada Aquí en Cáceres Vamos ganando de diez Les recuerdo A falta de cuatro Cuarenta y cinco Para el final del partido Cáceres dos mil dieciséis Setenta y cuatro Tenerife sesenta y cuatro Desde aquí Desde Antena Cáceres José Luis Leo Y Antonio Martín Comentando el partido Para vosotros Antena Cáceres Con el baloncesto Que no sintoniza Antena Cáceres Pues nosotros se lo decimos En el treinta y cinco De UHF Por Montanche En el cincuenta y uno De UHF Por la zona De la Plaza de Italia Que ahora la llaman Plaza Antonio Canales Pero será Plaza de Italia Todavía Que nos ven Más de cien mil personas Que el año que viene Hacemos un añito Antenícense Antena Cáceres Si no la ven Nos llama Y nosotros mismos Le ponemos un aparatito En la antena Para que nos pueda ver En cualquier lugar De Cáceres Y de sus pueblos Que nos ven En muchos sitios Cuando Juan Sanguino Ha fallado el primer tiempo De tiro libre Antonio Juan está un poquito Contrariado No está teniendo la suerte De otros partidos Está trabajando muchísimo En defensa Es muy duro Y sin embargo En el ataque No está teniendo Lo cierto que él esperaba Pero Juan consigue El segundo tiro libre Cuando sube el balón En el Cáceres 2016 Ross Brown marca Jugada Defendido por Bocha Ross Brown Por cierto Gran defensor Bocha Si señor Se ha puesto con el base Que tapón Impresionante tapón Que nos ha colocado Hamilton Y atención Que el Tenerife Esta 9 Tiene la pelota Bocha 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 Para Hamilton Hamilton en línea De 3 Dentro para Guasma Lástima de Diego Guaita Que tiene 4 faltas Y se ha contenido Un poco En esa defensa Se pone 7 Tenerife Antonio Cuando el público Tiene que apoyar El equipo Cuando el equipo Se tiene que poner Serio Y bueno Todos arriba Piti Piti Con tus manos Pícanos al público Ahí Diego Guaita Yo pienso que le ha sacado Una falta De veteranía A la Malhamington La Malhamington Se ve con Fuerza física Y con Capacidad atlética Diego no es tan rápido Pero sin embargo Es mucho más inteligente En la segunda finta Se le ha pegado al cuerpo Y ahí en ese contacto Diego Ha sabido sacarle esta falta Lleva buenas estadísticas Diego Guaita Desde los tiros libres En este partido Lleva me parece Que 6 de 6 Y Y el primero la nota No quizás algunos menos 2 de 2 2 de 2 2 de 2 Sí pero ha metido 4 En el último cuarto Me parece que son de 6 De 6 Creo Pero vamos Me puedo equivocar Estos dos los ha metido De momento Y el Cáceres Se pone 9 arriba Antonio Ahora cuando hay que trabajar En defensa Sobre todo En las posesiones Hacerlas largas Y buscar tiros cómodos La Malhamington Un pivo Se juega el tiro de 3 Y bueno Lo convierte Ha metido el triple La Malhamington Y esta posesión Es importantísima El Bochia siempre está rozando La falta Ahí Ross Brown Ha podido perder el balón Y yo creo que Aquel árbitro El que va de cara Permite demasiado contacto A este jugador argentino Y sin embargo A nuestro pivo Lo sanciona rápidamente Se ha puesto a 6 Cuando Diego Baita Al reverso Tira de 2 Falla Madre mía Importantísimo Tranquilos Jugadores Tranquilos Pity Vamos a afición Hay que ayudar A 6 A 6 A 3 05 Para el final Perdón Y estamos a 6 puntos Asusta a los espectadores Bien Ha fallado Boche Una ganasta clara Menos mal Y rebote para Balón para Ross Brown Serena Posesión larga Posesión larga Te pedimos desde aquí Marca la jugada Corta por la zona De Juan Sanguino Para hacer La ayuda En el bloqueo Balón para Diego Guaita Diego Guaita Diego Guaita Para Juan Sanguino En la zona exterior Diego Guaita De 2 Canastón Canastón Sí Estábamos echando de falta Estas canastas de Diego Saliendo de la pintura Buscándote un metrito Para poder tirar Porque Hamilton Es un gran saltarín Hemos visto Como ha llegado Antes a taponar Y bueno Este Pascarrol Nos va a dar hoy Dolor de cabeza Ha conseguido un metro Le han dado el pase Y ha tirado Hoy es otro triple Lleva 3 consecutivos En este cuarto Tu último cuarto 79-74 Se pone Tenerife A 5 puntos Estamos a 5 puntos Hemos ido ganando Todo el partido Y somos sufridores Parecemos del Atleti Antonio Nos va a tocar Este año sufrir Cuando el balón Para Diego Guaita A punto de perderlo Guaita para Chus Pobes Penelación de Chus ¡Ah, qué pena! Lástima en el rebote Porque además Tuvo mala suerte Juan Que traba el rebote Ofensivo Y el balón salió Desprejado un poquito Más fuerte De lo que él pensaba Nos toca trabajar duro En defensa Sobre todo Que Paz No pueda tirar de 3 Balón para Hamilton Sí, la defensa Delante En la ayuda Ahí se ha quedado Eso debería ser falta En ataque Que sanciona Y anula la canasta De Hamilton Me parece muy justo Porque el Cáceres Ha sido sancionado Igual en otras ocasiones Y veo que el público Pues aplaude Esa acción Pues yo creo Que es la jugada Más importante Del partido Antonio Se podían haber puesto A 3 puntos Y seguimos a 5 Y con la pelota O sea Para mí La clave del partido Ha sido esta Falta amplita A los árbitros Y ahora un poquito Rígulo También lo voy a decir No, no Diego Guaita Ha llegado con tiempo Ha plantado los pies Y se ha quedado quieto Ha salido a aguantar La embestida Y bueno Hamilton ha entrado Como un toro Pero la gananza Yo creo que Tiene que haber valido Volvemos a lo mismo Al Cáceres le ha pasado lo mismo Había acciones Que eran falta de ataque De un jugador Como Mata Ruiki En el tercer cuarto Y sin embargo Tomás Vella Iba penetrando Y le han anulado La gananza a Tomás Cuando no tenía Nos alegramos igualmente Es que bien Chus Que lástima Se le ha escapado La pelota Cuando a la contra Tenéis Paz Carroll Paz Carroll Para Jotibar Rodríguez De tres No, para Hamilton De nuevo Rodríguez de tres La que falló Muy bien Rebote Para Wattman Rebote Baste para Carroll Carroll Vuelve a tirar de tres Bochea tira de dos Y si anota La altura de la bombilla Han sido demasiados rebotes Ofensivos consecutivos Y pide ahí Más fuerza Pide más entrega No se pueden perder Esos rebotes ofensivos Así Chicos Nos queda un minuto Nos queda un minuto Vamos a aguantar Se han puesto a tres Antonio Preocupante Estamos a tres Si porque Bueno En defensa Estamos siendo un pelín blanditos En este último tramo Del último cuarto Estamos ahí dejando opciones Que en el tercer cuarto Veamos a Lucio Veamos a otro Peleando y bloqueando El rebote Para cogerlo Yo creo que se nos están Agabando un poquito Las pilas Si Dan Se ha relajado un poco Dan está ahí Muy centrado En llegar a Paz Siempre Y se quedan pinchando Los bloqueos Manta Rui Hay veces que no llega la ayuda Y entre Juan y Diego Tampoco pueden llegar A todos los sitios Rod intenta hacer las ayudas Explotando a los pibos Pero nos está costando Es unido A un poquito De mala suerte Que estamos teniendo Ahora en el tiro exterior Y bueno En algunas penetraciones Que ha sido mala suerte Se ha salido el balón de dentro Pues antes que Tenedice Este ahí Tenedice también Está haciendo un gran trabajo Y sobre todo Los pibos que tienen Están buscando Sobre todo A su tirador A Paz Que bueno En 3-4 ocasiones Las estadísticas que me parece Que son De 4 lanzamientos 3 triples Es de Morelora Si encima su pibos Lama Harmington No mete puntos dentro Pero sin embargo Se sale a tirar de 3 Y anota Pues es un serio Jantica Son muchos puntos Si consiguen meter las de 3 En vez de 2 Van más rápido que nosotros Fasca Roll nos ha metido Creo 15 puntos En este último cuarto Yo he visto 3 triples Yo he visto 3 triples Además Con el defensa encima Tiene mucho más mérito Y en menos de un metro Paz se levanta Y arma el brazo rápidamente Luego lo veremos En la estadística Pide los jugadores Apoyo al público El público Tiene que estar encima Del equipo En la pista Juanse Aquí da la gareta Estaba harto De la protección nasal Que llevaba Por ese golpe Que tenía en el tabique Vuelve a pista Lucio Diego Guaita Chufoves Y Rob Brown El público Cáceres Cáceres Animando Echando el aliento En el cogote A los jugadores De Tenerife Rural Pues juega el balón Rob Brown Un minuto Pero al final Cáceres 79 Tenerife 76 Importantísima Esta posesión Rob Brown Corta por la zona Ahí lástima Hemos perdido el balón Balón para Cáceres Menos mal Para Cáceres lástima Porque ahí Diego Guaita Llegó en extremis Pero se tiró también Hamilton Y le dio con los dedos Cuando hay de nuevo Tiempo muerto en la pista Solicitado por Rafa Sá El entregador del Tenerife Hoy nos va a tocar sufrir Tenías tu razón José Hoy nos va a tocar sufrir Pero bien hasta el último segundo Quería haberme equivocado Pero Madre mía Parecemos del Atlético Madrid Antonio No es posible que Mejor que no Mejor que no Porque el Atleti Luego al final No lo levanta Yo esperemos que El partidazo que hemos visto En los tres primeros cuartos De un manual de baloncesto Con los limitados Que estaba Cáceres Apretando muchísimo en defensa Y estando bastante acertado En ataques Gran partido Los tres primeros cuartos En este último cuarto Lo que tú decías Psicológicamente Me estoy de acuerdo contigo Pero psicológicamente Está pesando Esas cuatro faltas Que tiene Diego Guaita Que tiene Mantas Ruiqui Que tiene Lucio Y bueno Ross está haciendo Todo lo que puede Si no ha jugado más Ross yo pienso Que está un poquito Tocado físicamente ¿No? Chus también está haciendo Lo que puede Porque además Se ha vuelto a llevar Hoy otro golpe Juan está rompiéndose la cara Literalmente Ahí dentro de la zona Se ha quitado hasta la careta Sí, sí Además enfadado Como diciendo Me cago en la madre Es que no acaba de entrar nada ¿No? Y es que En las últimas cinco acciones Que con el palmeo de Diego Y un tiro La penetración de Chus Que se le ha caído al balón Un tiro que ha tenido Ross cómodo Que ha fallado ¿No? Ha sido Situaciones un poco Sinosmacho Normalmente Situaciones de juego normal Sin estar pensando En esas faltas Que tienes ahí Las hubieras convertido ¿No? Bueno Antonio Vamos Te interrumpo un poquito Vamos a vivir Estos últimos compases Del partido Manta Ruiqui Dentro para Diego Guaita Que lástima Que ganaste Bajo la oro Se ha fallado Rebote para Tenerife Atención Bocha Bocha Hace falta Inteligente Chus Cove Para que no estamos En bonus todavía Para que el equipo Se coloque en defensa Madre mía A cualquiera que se le cuente Vamos a tener que sufrir Vamos a tener que sufrir mucho Diego Guaita Nos tiene acostumbrados A meterlo más difícil Como el palmeo que hizo antes Con algunos tiros Entre dos pibos Y sin embargo Esa ganasta Que era relativamente fácil Ahí ya Habiendo ganado la posición Yo pienso que se ha confiado Y ha visto la ganasta Ya hecha Antes de estar ¿No? Cuando vuelve un tiempo muerto Yo creo que ahora La ha pedido Pity El Cáceres necesita El apoyo Cáceres necesita El apoyo de la afición Los compañeros técnicos Están aquí siempre Auxiliándonos Por si hubiera algún problema Para toda la gente Que nos sigue por FETV Tenemos algún problemilla De sonido Pero rápidamente Se solventará Vemos ahí Pity Preparándose a la pizarra Una jugada Son 33 segundos Con tres décimas Tenemos la última posición Nosotros ¿Debo recordar? Tenemos la posición nosotros No, la posición La tiene Tenerife Ah, la tiene Tenerife Bueno, y Pity está planteando Bueno, ahora Creo que Si tiene la posición Porque no estábamos en bono Efectivamente Falta de Chup Pobes Falta de Chup Pobes Que además ha sido La tercera La tercera de Chup Y bueno, vamos a Pity yo creo que está planteando Una situación defensiva Para evitar que el tiro De Tenerife sea rápido Y bueno Porque me imagino que Tenerife Irá a hacer una presión A toda la pista Para intentar robar el balón Después de canasta convertida De la opción de canasta convertida Que no No quiere decir Que la opción que tienen ahora De ataque Vayan a convertir la canasta Que de hecho Esperamos que no la conviertan Lo sentimos por los compañeros De todos los medios de Tenerife Que se han desplazado hasta aquí Pero Nos tiran los colores Le echamos un mal fario Ahora al Tenerife Ahora más que nunca Tenía que apoyar al público Venga Yo le pido a los jugadores Que le pidan ayuda al público Como está haciendo Lucio Angulo El público El cánceres Tiene que meter Ese El público responde Ese defecto jugador Antonio Y Antes de que empiece el juego Espero que el Atleti de Madrid Se va al Tenerife Rural Eso esperamos Cuando juega Hamilton Hamilton busca Bocha Finalmente para Pascarrol Pascarrol para Bocha Está defendiendo Lucio Pascarrol Gran despensa Gran despensa de ayudas Y falta de Juan Me parece de Juan o de Lucio De Juan La quinta Le ha perdonado la quinta Porque había Había anotado el quince Y sin embargo Amir a los dos sale Y rápidamente ha rectificado Cuarta de Juan Estamos todos ahí Pues como en la ruleta rusa Una mala acción Te puede mandar al banquillo Pero hay que jugársela Aquí el todo por el todo Bascarrol 79 Betenelife 76 Ganamos de tres puntos Les recuerdo Que hemos estado ganando La mayoría del partido Por más de diez puntos de diferencia Y ahora nos toca sufrir Hay dos tiros libres Para la lama de Hamilton Y el público Chilla El público apoyando a Cáceres Lástima Entró llorando El lanzamiento libre De Hamilton Vamos a ver si con el segundo Tenemos más suerte Va a lanzar Hamilton Para poner al tenedice A solo un punto Antonio Hicimos un ataque 26 con 4 Esperemos que falle A falla A falla A falla A falla Y falta por Falta porque ha salido de la zona Ha tirado a fallar Yo creo que ha tirado a fallar La opción es un jugador atlético Yo creo que ha intentado palmear O intentar machacar No lo entiendo Antonio Faltando 26 segundos Pudiendo poner su equipo a uno Que haya tirado a fallar No lo entiendo Pero yo me alegro Sí, sí, sí Me parece una opción un poco arriesgada Pero igual su entrenador le ha dicho Júgatela Júgatela Porque puede ser la opción De no forzar la prórroga Sino de ganar el partido ya Juega el Cáceres Perdón que te interrumpa El Cáceres no tiene prisa Tiene que jugar A mantener el balón Que el otro equipo haga falta Adelante Jesús Ah, lástima falla 5 segundos Pat Carroll No puede ser A falta de un segundo Y una décima Nadie ha sido capaz De hacer una falta Y cortar la penetración De este jugador Yo creo que Chus ahí Se tenía que haber lanzado Haber forzado la falta O cuando menos Haber intentado Pararlo Placarlo de alguna manera Me he quedado sin palabras Sí, yo me he quedado un poco seco Chus Ha hecho bien El juego ofensivo Quedaban 5 segundos Ha sido una jugada rara A mí me ha extrañado mucho Vamos a ver Si quedaban 26 segundos De posesión El Cáceres no tenía que tirar El Cáceres no tenía que tirar El Cáceres no tenía que tirar Tenía que agotar la posesión Y cuando quedaran 3 segundos Tirar Y yo no sé qué ha pasado Que el Tenerife no ha hecho falta Ni ha defendido No, es que si el lanzamiento El lanzamiento de Chus Ha salido muy lejano Y además le ha pillado Contra pie Y Pascaro Lo ha pillado saliendo De la zona Y se lo ha encontrado Se ha encontrado un regalo ahí Jugada muy extraña Antonio Jugada muy extraña Tanto por Cáceres Como por el Tenerife Porque el Cáceres no tenía que haber tirado Tan pronto Y el Tenerife Parece que quedaban 10 minutos En vez de 10 segundos Como quedaban Perdiendo No, es que Pascaro Ha sido rapidísimo Por lo tanto Van coger el balón Y bueno Plantarse en la zona del Cáceres Y buscar una bandeja cómoda Volvemos a que Chus Ahí le ha pillado un poquito Contra pie Quizás le pedimos demasiado Chus está tocado Y ha intentado llegar Yo creo que incluso Lo ha intentado hacer la falta Pero Pues le ha llegado Informamos a los espectadores De Antena Cáceres Cáceres 79 Tenerife 79 A falta de un segundo Y una décima Tenemos posesión Cáceres demanda Y posesión para el Cáceres Vamos a ver Antonio A ver qué planteamiento Táctico ha planteado Piti A ver qué solución Habrá doble boqueo Para un tirador seguramente Lucio Lucio Vamos a ver Lucio Que se acaba la posesión Chus De tres Yo lo ha habido falta No, no Final No ha sido falta Yo creo que ha habido falta Yo creo que ha habido falta De este árbitro No te diría nada Porque este árbitro Es el que ha pitado Quizás En una manera más regular Y más lineal Todo el partido Y ha sido un poquito justo Quizás sí Quizás no Volvemos a los criterios De los árbitros Pues nos vamos a la prórroga Antonio Cinco minutitos más De baloncesto Bueno, cinco minutitos más Cinco minutos más Bueno, hay que estar aquí con el Cáceres Hay que estar aquí con el Boncesto Y bueno Estamos disfrutando de un gran partido Lástima que el partido Que tenían encarrilado Al descanso el Cáceres Pues Se nos haya torcido un poquito Esperemos que el partido acabe Un buen puerto para el Cáceres Lo sentimos por el Tenerife Va quinto No me lo acabo de creer Sí, han sido un par de situaciones Un poquito extrañas Y sobre todo La suerte muchas veces Te juega malas pasadas En ese momento Chu Decide no tirar Y se pone a botar Se acaba el tiempo Perdemos la posesión En dos segundos Ningún equipo Prácticamente es muy complicado Sin embargo A falta de 5'70 Creo que quedaba Lanzado Y lejos del rebote Caer cerca del aro Ha salido rebotado Casi hasta el medio campo Con lo cual El jugador que Le ha pillado de cara Se ha encontrado un regalo Ahí Mala suerte Una jugada muy extraña Hemos tenido muy mala suerte Todo el equipo del Cáceres Metido en la zona De Tenerife Con lo cual No hemos tenido opciones De rebote ninguna Y Chu Le ha pillado a contrapié Pero a perros flacos Parece que todo se le vuelve Pulga Pulga Antonio Y en el partido Más importante De la temporada Nos lo hemos dejado perder Y no quiero ser gafes No quiero ser gafes No, yo creo que ha sido También un poco Cuestión de Pero creo Mala suerte Un poquito de desacierto A la hora de En tiros que hemos tenido Ahí un poquito Alguna opción Un poquito precipitada Y mala suerte En tiros Porque las canastas Han salido Porque en el primer tiempo Entraba todo Pero es que en la segunda parte No entra casi todo Y bueno El hecho de que los jugadores En su mente tienen Que tienen cuatro faltas Pesa bastante Creo que el canastas Está muy tocado Ahora anímicamente Espero que Que anime el público Que Pity les haya leído Bien la cartilla Porque esto es un balapalo Ven, veía la cara De los jugadores Muy afectados Bueno, esperemos que se recupere Tomás Bella Chus Pove Juan Sanguino Diego Guaita Y Rob Brown En pista Pat Carroll Watman Hamilton Bochia Iván Rodríguez Iván Rodríguez Al personal un poquito Chus Pove Chus Pove Chus Pove Exterior para Tomás Bella Rob Brown Rob Brown Amaga el triple Tomás Tomás Lanza de tres Acabamos el tiempo Lástima Falla y rebote De nuevo para Chus Pove Que se da a Tomás Bella Tenemos otra posición No hay prisa Tranquilamente Ahí va el triple Chus Vamos Chus Que lástima Lástima Porque no está teniendo acierto En este último tramo del partido Cuando más necesitamos a Chus Estaba Chus solo Y ahora Hamilton Si lo encesta el triple Hamilton este a la pivo Que sabe hacer de todo Y bueno Nos habíamos olvidado de él En el tercer cuarto Pero que ahora mismo Nos está recordando Que está en pista Gracias Cuando ataca el cárcel Rob Brown Para Diego Guaita Diego Guaita Para Chus Pove Diego Guaita Penetra Diego Guaita Hemos perdido el balón Haciendo un poco El tonto Balón para el Tenerife Perdemos de tres En la prórroga Faltan tres minutos Treinta y cinco segundos Para final del partido Igual el Tenerife No se acaba el partido Mientras hay tiempo Hay esperanza Hay que seguir trabajando En defensa Juan tiene un papel duro Ahí con Hamilton Y Rob Brown Bueno pues Su segunda falta Ahí evitando Que Pascarro reciba Con tranquilidad Pascarro o Iván Pues los dos salen Ha sido Iván Rodríguez Yo creo que soy Iván Rodríguez Yo creo que soy Iván Rodríguez Sí La falta de Iván Vemos al cárcel Quizá un poquito Ha echado los brazos abajo Y bueno un poquito Desmotivado Esta racha En este último ataque Y estas jugadas Tan extrañas Hace que No sé Esperemos que el equipo Del cáceres se recomponga Y consiga después Este tiro libre El segundo tiro libre De Iván También convertido Se nos han ido a cinco Y yo creo que Es peligroso Porque el cáceres Está tocado anímicamente Vamos a ver Si somos capaces De superar este bache Ataca el cáceres Brown Brown para agüita de tres Vamos Diego Lástima a los cupelaros Balón para el cáceres El partido 0-0 Lo que pasa es que empezamos 5-0 abajo El equipo muy tocado Anímicamente Ya te lo decía yo Al término del partido Y creo que va a ser Difícil levantar esto Ojalá me equivoque Lo digo con el corazón Pero veo al Tenerife Mucho más entero Física y psíquicamente Bueno el Tenerife Tiene un gran equipo Y está aprovechando La altura Y sobre todo Los jugadores que tiene De clase De calidad Que han jugado en ACB Que han jugado en distintas ricas Y que ahora están aquí En la Lej Oro Y sobre todo No se ha descompuesto En el segundo tramo del partido Lo que es el tercer Cuarto-cuarto Ha ido poquito a poco Poquito a poco Sobre todo en el último cuarto A base de triple Sobre todo con Pascarrol Ha sido impresionante La serie De tres de cuatro Y bueno Un trabajo muy duro en defensa Son jugadores muy duros Y el Cáceres Ahora está acusando Esa falta de kilos Y esa falta de altura En las ayudas Pero es una pena Que el Cáceres Después del partido Tan bueno En defensa y en ataque Que se ha hecho Tan serio Sí, sí Sobre todo tan serio Tan sobrio Que estábamos comentando Pero sobre todo Tan efectivo Porque es que Se buscaban las mejores opciones Y solo se conseguían canastas Y además se trabajaba bien en defensa Se haya tenido que jugar Este partido A cara a club Antonio Mala suerte A perros flacos Todos los jueves Jugas Cuatro atacas a Tenerife Hamilton Hamilton Defendido por Lucio Para Wattman Wattman Reverso El ganchito Falla Sí Vemos la defensa Ahora un poquito más dura De Diego Dentro de la pintura Es ahora o nunca Antonio Ahora o nunca Sí, sí, sí Tenemos que echar el resto Aquí en este tiempo que queda Cuando juega Ross Brown Ross Brown Tranquilo Ross Ross para Tomás Bella Tomás Bella Tomás Bella Tomás Bella penetra Para Dan Cage Monta Ruiqui A punto de perder Balón Monta Ruiqui Balón para Hamilton Falta en ataque Yo creo Pasos Pues pasos Le han perdonado La quinta en ataque A Hamilton Le han quitado unos pasos Porque arrollaba Monta Ruiqui Ahí Monta Ruiqui Se lamentaba de deserror El fallo del Cáceres En la anterior concesión Hay que meter Si queremos ganar el partido Ahora Luquio Angulo penetra Luquio atrás para Tomás Métela a Tomás Lástima no tiró Balón para Monta Monta si tira Y anota el triple Ahí tenemos el triple Que estábamos buscando hace rato Que no se nos negaba En todo el cuarto cuarto Se pone el Cáceres a 2 82-84 El público se pone a pie Vamos ahora Ahora es el momento Hamilton Hamilton Para Iván Pass Carroll de 3 Falla Rebote para Diego White Ya es el momento Dos minutos Queda mucho partido todavía Y solo son dos puntos No tenemos que tener La prisa Que ha tenido Tenerife Tenemos que jugar Con la cabeza Que hemos jugado En todo el partido Yo creo que Tenerife Va a ser precipitado Por el bien de Cáceres Juega Monta Monta Ruiqui Monta Ruiqui Tranquilo Tranquilo Monta Ruiqui Para Tomás Bella Tomás Para Ross Brown Ross Brown se levanta de 3 Falla Ross Brown Rebote para Lucio Angulo Lucio Angulo En el triple solo Tranquilo Para Monta Ruiqui Se levanta de 3 Monta Falla Falla Rebote Arre Peleando cada balón A cara de perro Que lástima El triple de Monta Ruiqui Si quizás Deberíamos de tener Un poquito menos De precipitación Y no abusar tanto Del tío exterior Tenemos que volver Al juego inicial Que nos dio esa ventaja ¿No? Juega Tenerife Guasma Guasma Gran defensa de Lucio Para Ross Brown Ross contra Ross Hamilton se queda solo Con Diego Guaita Y afortunadamente Le botó en el pie Y se le fue el balón Gracias Gracias Hamilton Desde aquí te mandamos un saludo Que ha tenido el triple Espero que siga teniéndola En el drible Y cada vez que eche el balón Solo se le vaya afuera Pues balón para Cáceres Hay que meter ahora Antonio 82-84-2 abajo Y queda un minuto 12 segundos Bueno parece que el Cáceres Se ha recompuesto ¿No? Es como una vez fénix Ha conseguido Presucir de su ceniza Y empezar a trabajar Y a pensar Que se puede ganar este partido ¿No? Dar el partido por perdido Antes de jugar esos minutos De prórroga Tomas Bellas Tomas Bellas Hace una cosa rara Monta Ruiqui de 3 Lástima Pero menos mal que estaba El balón Para Ross Brown Que ha conseguido ese rebote Ahora estamos teniendo Un pelín de suerte No hay que tener prisa Ross tiene ganas de anotar Consigue la falta De Pascarro Pues dos tiros libres Para Ross Brown Y la quinta de Pascarro Por lo menos un dolor De cabeza grande Se nos va Al banquillo Porque Pascarro Recordemos es el jugador Que ha anotado Esa cantidad de triples En un momento determinado Y es el que realmente Ha conseguido meter Al tenedice rural En el partido Pues no quiero ser gafes Pero Ross Brown Vamos a confiar en Ross Que no tiene mal porcentaje Anotador Desde la línea El tiros libre Gracias Ross Te has acordado de mí Primero dentro Para Ross Brown El Cáceres se pone a uno El Cáceres tiene que estar ahí Puede soñar Es importantísimo Anotar este Porque así no tenemos prisa Falla Pero me bote para Lucio Lucio Pérez Este balón La pena Después no llegó Bueno 41 segundos 41 segundos Y balón Perdemos de uno De pena al final Los dos equipos en bonus Balón para Gocia A ver Ross Brown Hay que currarse Este balón Hay que evitar Que ellos anoten Como sea Vemos a Lucio Que pasa por encima De todo el mundo Balón colgado Dentro Ayuda José Iván Rodríguez De tres Bueno Triple de José Iván Rodríguez Tenemos que ir Con mucha rapidez Canasta rápida De Tomás Dos puntos Hay que hacer una falta Rápido Y Ross la hace Muy inteligente Sobre Gocia Yo creo que se le ha ido Además cantando Al árbitro Dice Mírame que se la voy a hacer 18-8 Para el final del partido Ha quedado José Iván Rodríguez Helado a multiuso Antonio Sí, sí La verdad es que Nos ha quedado Muerto A falta de 18 segundos Cáceres 85 Tenerisco 87 Dos tiros libres Para Gocia Ahora es cuando El público Tiene que apoyar Vemos al público Vemos a Panadero Pidiendo al público Que anime Vamos Tenemos que conseguir Que Gocia falle Los dos tiros libres Y tenemos 18 segundos Para levantar este partido Bien El primero falla Gocia Como se nos puede ver El plumero rápidamente Se nos ve que somos del cáceres No podemos evitarlo Intentamos ser objetivos Pero nos vuelven un poco los colores ¿No? Gocia con el segundo avanzamiento Anota el segundo El cáceres 3 abajo Estamos a tiro de un triple Tomás Bellas 18 segundos Tomás Bellas Para Diego Guaita Diego Agüita Penetra Quiere sacar la falta La ha sacado Hamilton Echa a Hamilton Y yo creo que ha intentado Una opción muy inteligente Una penetración Además se ha quedado La defensa abierta Uno contra uno Contra Hamilton Y si hubiera convertido la canasta Hubiera sido la canasta Y el tiro libre adicional Espero que Diego Guaita Meta los dos tiros libres Hacer una falta rápida Y a ver si tenemos suerte Que falle algún lanzamiento De todas maneras Ha sido un ataque muy rápido En menos de 6 segundos Nos hemos plantado En la zona de Tenerife Rural Y Diego estaba tirando Y ha sacado la falta Una rápida transición Por parte de Tomás Bellas Ahí va Diego Guaita Con el primer lanzamiento Lleva 100% Eso nunca se dice Nunca se dicen los porcentajes Porque entonces Gafamos al tirador Esperemos que Diego siga Con su buena noche Llegaba 8 de 8 Vamos Diego Vamos a con él Segundo tiro libre Falla también Ahí Mantas Madre mía Falta de Antelo Bueno Este partido está siendo extraño Tanto como Para los de Tenerife Rural Como para nosotros La gente muchas veces Que en este desconcierto No sabe que pasa En esta lucha por el rebote Mantas ha ido fuerte Y Antelo quizás Con el peso que tiene Mayor Que Mantas lo ha desplazado La suerte nos ha sonreído Ahora Antonio Va a tirar Monta Rui Que yo creo que es mejor tirador Y este si mete los dos Y ahora lo voy a decir Monta mete los dos El primero En el primero 86-88 Nos podemos poner a un punto A ver que hace Monta Si tira a meter Si tira a fallar Interesante situación Porque es que no ha pasado Ni una décima de segundo Entre que Diego fallase Y bueno Se produjo la falta Quedan 12 segundos Tira Monta Dentro Anota Anota un punto Y Lucio en esa acción De agarrarse el aro Podría haber conseguido Que no validas en la canasta Hay que tener un poco De cuidado con esas acciones Sobre todo en estos momentos Ha intentado palmearla Para que la dieran de dos Pero al final se lo han dado uno El Cáceres 87 Tenerife 88 Estamos uno abajo ¿Tenemos posibilidad De ganar el partido todavía? Sí Sobre todo mira Chus Mira el banquillo La gente vuelve a tener confianza Vuelve a tener fe Se ha pasado el mal momento Se ha pasado el bache Y bueno Se ha conseguido levantar Un poco el partido En la segunda parte De la prórroga Vamos a ver Si en este tipo que queda Empezó muy tocado el equipo En la primera parte De la prórroga Estuvimos dos minutos y medio Sin anotar una canasta Y eso el público lo ha notado Porque el público se enfrió Y ahora quizás Llegue una reacción